bienvenidos al noticiario bds muy buenas a todos ya estamos aquí en un nuevo directo de noticiario bds programa ya 19 de esta andadura como digo siempre y en esta ocasión pues estamos estamos bastantes personas para comentar las noticias de la semana que además está como viene pasando y últimamente bastante cargadita y con mucho que comentar de del cine con noticias jugosas pero bueno antes como siempre toca presentar a los contertulios a muy buenas chequejuegos hace tiempo que no no te veíamos por aquí muy buenas qué tal bueno voy presentando a los contertulios pues luego tenemos al infalible diego iván muy buenas que tal digo muy buenas alvaro muy buenas a todos los demás un gusto saludarlos como siempre un placer estar cada domingo hablando con ustedes tenemos también a jorge que jorge montenegro que regresa de un tiempo de ausencia muy buenas muy buenas a todos encantado de volver y por último pues tenemos a error nuestro colaborador más reciente nuestra reciente incorporación que tal todo bien buenas a todos gracias por tenerme presente y bueno como iba diciendo a ver a estos chequejuegos que ha tenido los domingos ocupados bueno eso suele pasar es difícil los domingos son ese día ocupaditos bueno como decía tenemos muchas noticias que comentar así que vamos a ir espero con una marcha un poquito rápido que como estamos varios se nos va a hacer un programa largo pero esperemos que no que no se sienta demasiado sobre todo para para vosotros y bueno comenzamos como siempre con pues con series de marvel y en primer lugar pues toca hablar de de novedades para la serie de falcon and the winter sword 10 que parece que cierra al fin un capítulo y es la pues el fin del rodaje de la serie en atlanta recordemos a la serie ha estado en pues en pequeños problemitas por el tema de la producción en puerto rico que ha hecho que se que se retrase el asunto pero parece ya que finalmente ha cerrado el capítulo en en atlanta lo que pasa que no sabemos qué va a pasar con con la producción todavía queda bastante tiempo de trabajo por lo menos hasta marzo finales de marzo pues está fácilmente la serie pero pero bueno no sabemos cómo va a ir pero si se cierra la este capítulo de en atlanta la semana pasada tuvimos si no me equivoco creo que fue la semana pasada un primer vistazo a la serie así que el ice por la serie está bastante alto le voy a pasar el no hay mucho que comentar sobre la noticia pero si le voy a pasar el turno de palabra a jorge no sé si ha visto supongo que sí el el adelanto de pues de la serbo a ver qué cuál es tu opinión el adelanto solo de falcon o del bueno si quieres hacer ya de todas porque de las vamos a hablar así que bueno vamos a hablar pero bueno puedes comentarlo si quieres me centro no me centro sólo en de falcon de buen tesoro y pues bueno yo por esta serie ya tenía hype y por lo visto y por lo que he visto a sam practicando para lanzar el escudo con la presentación que veremos de sustituto que pondrá por lo visto la filtración esa que dijeron del gobierno de un nuevo capitán américa ya que no aceptan a san wilson parece interesante a mí es de las que más me llama claro que el capitán américa y toda su historia también me encanta mucho entonces no sé parece interesante y que se vaya a desarrollar también en puerto rico todo eso o fuera por lo menos me resulta bastante curioso si bueno en puerto rico no sabemos exactamente qué es lo que van a rodar no sé si va a ser puerto rico como tal o para qué se va a usar pero tiene pinta de hombre supongo de escenarios sudamericanos latinoamericanos o algo de eso supongo que sé que se usará no por lo menos yo lo que espero que continúe con la esencia está que tenía por lo menos más el soldado de invierno que civil war pero de espionaje de política no política pero sí el estilo espionaje y todas esas cosas que lo que le viene bien a este tipo de serie y al personaje totalmente totalmente bueno poco más como decía de esta serie simplemente por comentar la actualización en el que se encuentra y nos pasamos a lo que ahora también pues te vamos a dar el turno de palabras para que comentes un poco bueno realmente hay poco que comentar pero bueno para ver si te generó hype y en la incorporación de pues de la actriz bueno el nombrecito no sé si voy a dar yo con el nombre bien para que nos vamos a engañar goku bazarro no lo sé que se une al reparto de loki pero la parte más importante es que pues es que parece que va a ser un personaje bastante importante de la serie no dicen que la hablan con un personaje prominente y posiblemente hasta protagonista femenina no se sabe todavía no está muy claro cómo qué lectura darle a esto pero poco a poco el reparto de la serie va ganando fuerza va sumándose nombres recordemos que ya se está ya se está rodando y en principio de manera oficial pues esta actriz se suma a los nombres de owen wilson y de sofía di martino no sé guapísima las tres sí que es verdad chicas juego la verdad que la muchacha es muy guapa porque nos vamos a engañar y no sé si alguno quiere comentar algo porque ha salido también una pues daniel richman dio un chivatazo no sé si alguno de vosotros lo ha lo ha leído que habla sobre la tva y de la el posible papel que podría jugar esta mujer todo hablando de rumor no yo ni si un poco yo estuve sabía yo que iba a darla bueno pues esta chica vendría siendo una de las representantes de la tva o de time barrens authority que vendría siendo como la líder de pues nunca va a haber un cambio de género del personaje a lo que estaba explicando daniel richman y bueno y también se especifica es bueno es que esta agencia del de time barrens authority tiene dos variantes los monitores y pues los agentes de campo a lo que estaba pues documentándome por la wikia de marvel y bueno estaban relacionando pues a google como parte de el director o líder de esta agencia si no si no me equivoco y pues al personaje de owen wilson como uno de los personajes que son pues los agentes de campo que su nombre era justice justice algo 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 así a mister secret así bueno básicamente es lo que apunta rickman yo bueno creo que sigo un poco un poco firme que owen wilson va a ser este a este personaje renegado que era el doctor gamble así que ya te había pues explicado ya habíamos puesto pues mi teoría por no tuve derecho debido pues a la forma apariencia apariencia con el esto por sumando el casting de owen con la ilustración del personaje sí bueno pues google ya ya había sido perfilado para ser la canary en verse of prey y bueno yo la conozco por la serie black mirror y la película de cloverfield paradox y me gusta cómo actúa ella si de momento yo le yo lo creo que hemos comentado alguna vez la la serie de marvel estudios tiene muy buena pinta a nivel de reparto ya se veía con de mandaloriano y con y con todas estas series de marvel tiene también una pinta impresionante no sé qué es lo que nos van a hacer pero de momento la calidad a nivel actoral pinta alta no sé si alguno quiere comentar alguna cosita de la serie nada bueno no sé yo quiero comentar un poco lo que pero a ella como decía sólo la conoce cloverfield paradox me parece que hizo un buen trabajo en la película para lo que era y nada no sé tengo curiosidad por lo que porque es la que más para mí más fuerte empezó pero luego después no se ha ido desinflando pero se ha quedado en plan de no sé mucho más de ella no me excepto por el caldo de o el wilson o ben wilson perdón que sí fue sorpresa pero poco más entonces no sé no sé qué esperar de ella no sé por dónde me va a ir y la verdad que bueno puede ser interesante que me sorprenda o no así que hombre tiene una pintaza cuando lo de la tuvea no es agencia del control de lo que se está haciendo el multiverso si en el tiempo prácticamente tiene una pinta bastante interesantona yo no sé si la van a lia parda o yo creo que precisamente van a poder jugar muchísimo con eso van a poder hacer lo que quieran sin sin afectar al ucm que también es la gracia de todo esto y bueno pues cogemos el turbo y nos vamos de pues de la serie de loki hasta la serie de chihul para pues comentar lo que venimos comentando hace un montón de tiempo y es que marvel estudio va va rapidito a toda máquina con con el tema de rodaje de sus series se supone que esta de chihul no tiene fecha de de estreno todavía recordemos que es de las últimas que se que se anunciaron para disney plus pero sí dijo kevin feige que la quería o la quería tener lista para finales del 2022 junto a las series de moon night y cuál era la otra creo que era miss marvel si no me equivoco si más más exacto que quería tener esas tres pues lista ya completas por lo menos para finales del 2022 claro hablando del 2022 pues hombre uno piensa en 2021 como como posible año de rodaje no pero los insiders pues hablando de que de que las series empezaría a grabar este mismo agosto de agosto de del 2020 a mayo del 21 es decir que eso haría de año y medio de sí claro la verdad que es muchísimo tiempo yo las fechas me ha me ha sorprendido bastante lo veo muchísimo yo incluso no sé si es que está abarcando ahí de hasta parte de la postproducción o qué porque es que lo veo excesivo porque es por ejemplo la de falcón de un tesoro se empezó a grabar creo que fue en octubre si no me equivoco octubre noviembre y va a terminar ahora en marzo es decir pues no sé cuánto son seis meses más o menos lo que un poco entonces es que tampoco sabemos cómo funciona todavía disney plus o sea es una plataforma nueva y sus y su forma de grabar y de supongo de hacer las cosas era diferente porque es que recordemos que son series de episodios más cortos pero con una producción similar al de las películas como ellos mismos han dicho entonces eso requiere de un trabajo enorme no son simplemente series al estilo netflix que sí son series muy potentes pero siguen siendo series no aquí hablamos de la potencia de películas de que se pueden usar gracias al dinero que tiene disney entonces a saber cómo funcionará internamente eso o con cuánta antelación lo hacen con todo lo que tiene que pasar el proceso sí sí vamos realmente son porque estamos hablando de pues de agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril y mayo son diez meses más o menos vamos si es bastante yo supongo que será lo mejor también por el tema de la de que esto va a tener más carga de de postproducción o como tú dices van a tener un nivel bastante alto y y con shihul entiendo que vamos a ver una shihul potente no vamos a ver a un a una shihul rollo luferino no de de hace años y recrear un hul con una shihul tiene que seguramente ser un trabajo arduo totalmente yo todavía no sé cómo imaginarla al menos un ser de proporciones como pues tiene shihulgen en los cómics y realmente puede ser un poco si ya hay motion capture podría combinar un poco una u otra oye una pregunta es que ayer no pude meterme a twitter pero qué tan cierto es que daniel rickman anda mencionando por el posible regreso de lip tyler como betty ross para la serie si se llegó a mencionar pues a mí eso sí lo dijo yo que ya estuve también bastante out lo reconozco y yo no me ha llegado nada ni en plan a posteriori tú sabes lo típico no sé pero vamos eso fue un rumor que eso no hace bastante tiempo es que de nuevo en mi feedback de facebook apareció a lo mejor lo ha comentado a lo mejor lo ha comentado es cierto que rickman ha soltado algunos bombazos en sí exacto mientras se que salió hace hace tres meses si no lo sé si lo dice será por eso serán tres meses pero a lo mejor rickman lo ha vuelto a comentar pero si se ha dado unos bombazos estos días en en su patrón y lo que pasa que él ha dicho que se guarde de silencio que no se diga nada porque él va a soltar las cosas el el lunes si no me equivoco o algo de eso entonces de hecho creo que había alguna filtración no sé si ha sido de él o de o de murphy uno de los dos no te sabría yo decir quién es ahora mismo y ya lo que ha perdido y lo que ha pedido es silencio hasta hasta el lunes que cuando pues digamos va a decirlo oficialmente vale por decirlo de alguna manera la verdad es que la serie yo creo que sería ideal para vamos yo creo que lo comentaba en su día para meter a recuperar a estos a estos personajes no de de las películas del increíble hul pues si tras varios años sí sí imagino pero bueno por lo menos al líder a ver si hacen algo con él el líder fue una aparición de la primera película y si te he visto no me acuerdo totalmente totalmente bueno aparecían un cómic me acuerdo yo de estos que hacían de los preludios de los vengadores y creo que era obvio tirado de memoria esto ya hace ya casi nueve añitos a ver si yo me acuerdo creo que eras no sé si se lo quedaba chill puede ser que lo recogiese chill y lo guardase o algo de eso en una prisión yo sí yo sí lo recuerdo era pues en en este preludio antes de los vengadores que pues recopilaba las historias que pasan entre iron man 2 thor y también la del increíble hulk pues sí efectivamente chill lo guardaba en un contenedor lo llegué a ver en línea o sea eso lo vi en internet no en físico pero bueno será la explicación de cómo habían cómo habían quedado de hecho es curioso es que en esa historia dentro de ese cómic tiene una en una interacción externos o sea el líder con vía negra casi casi desarrolla sus habilidades estas como de entre tele entre telepáticas o algo así pero ya después como apenas estaba convirtiendo algo así viva negra skin pues ya lo somete y después aparece ya en el tanque en un tanque en un tanque sí de shield en ese cómic bueno comentan en el chat la posibilidad de ver a red chihull que bueno que es la hul roja que es betty betty ross no bueno yo la verdad que eso mira lo llegaría a lo mejor a ver posible lo que pasa que yo no sé en la primera temporada lo dudo yo exacto yo en la primera temporada lo dudo y también habría que ver la qué implicación tiene tiene lif tyler que no sabe mismo cómo cómo está ella con el con el tema de los superheros y el tema de pues de proyectos porque es que eso te marca marca muchísimo el desarrollo que puede tener el el personaje no porque si la persona la actriz se quiere implicar muy poquito quiere aparecer dos o tres veces se carga por completo pues verá a chihull roja no entonces ya el ricas de disney seguramente ya yo no creo que vuelva a ella vamos no tampoco voy a apostar nada porque con marvel no estoy seguro pero no creo que vuelva a ella o sea marvel seguramente pensando a largo plazo está tendrá que escoger o querrá un actor que quiera implicarse o que quiere a participar activamente por tener la puerta de por si acaso abierta bueno ahora que lo mencionas esto mencionan a lip tyler como betty rossi pero bueno si nos vamos al al material fuente es jennifer quien es chihull la única vez que pues betty fue chihull como tal fue en los cómics última y ahí sí adquirió pues el la identidad de de chihull pero bueno en por ende es creo que creo que cuando lo presentaron en la convención de disney siempre mencionaron que iba a ser pues jennifer la prima de bruce quien se vuelve chihull aquí y cuando es red chihull pues eso pues ya es si es betty aunque la verdad para que de miento no leí mucho pues esa esa época actual de holgen donde ella se convierte así en red chihull pero bueno ese es un es un rollo es un rollo algo confuso pero bueno que quedemos en que va a ser en que pues la actriz para la actriz para la el personaje protagonista tiene que pues tiene que ser un personaje aparte que vendría siendo por la prima de bruce banner que en ese caso es jennifer walters bueno a ver a ver si en estas próximas semanas sabemos algo porque ya están trabajando bueno siguen trabajando en en él me saldrá la palabra en el guión no me salió la palabra están trabajando ahora mismo en el guión y el casting también está en marcha así que seguramente en pocas semanas sabremos algo de detalles a ver a ver qué dice chequejuegos los derechos de distribución los tenía diversas después lo que pasó no sólo así quisieron olvidar bueno lo que pasa que con los de los derechos como ya lo hemos comentado en en alguna otra ocasión yo creo que con chihull se planteaba dos escenarios o que tenían los los derechos ya por eso el hacer una una serie o que habían alcanzado algún tipo de acuerdo con universal o que el personaje en sí estaba en tierra de nadie como estaba con hul no que se movía ya a medio camino pero si el tiempo esto como título chihull yo creo que es que tienen que tenerlo los derechos ya en sus manos o sea que de hecho también por eso dedicarle una serie a ella y a hul que ya la han dejado un poquito de lado no puede ya la han desarrollado en las películas pues pasan olímpicamente de él aunque a lo mejor haga algún camellito en la serie porque desde luego más rufalo está está encantado con el personaje no es de hecho ya ha mantenido conversaciones con kevin fagy de cómo pueden continuar con el gigante así que habrá que ver qué es lo que quieren hacer ya digo en cuestión de pocas semanas sabremos más sobre sobre esta serie ha salido también esta semana el pues el rumor de que en miss marvel la serie otra de las series que se prepara disney plus podríamos tener la aparición de dos personajes secundarios como que lo conocerán los aquellos que se han leído luego pues los cómics que son pues red dagger y cam ram yo no sé si si vosotros habéis leído de miss marvel porque yo la verdad que no he leído los cómics no son personajes que me atraiga demasiado y lo que he visto pues un poco de documentales no sé si estoy escuchando un sí por ahí si yo sí lo sé yo sí estoy leyendo mismas relas ahora mismo y ha llegado a estos personajes todavía no bueno pues entonces no me sirve lo siento pero de momento no ha llegado todavía bueno realmente seriendo por lo que leo son dos personajes secundarios donde la parte más interesante es que uno de los dos es un es un es un inhumano o sea que cada vez más está asentando la la idea de que de que la serie va a presentar a los inhumanos mejor dicho va a red a recuperar a a los inhumanos como ya lo hemos comentado muchísimas ocasiones después del del nefasto trabajo que hizo abc con con ellos hace unos años sí bueno en ello eso sí hicieron lo que pudieron pero es que bueno no estuvo mal correcto no no estuvo mal no sé vamos realmente poco más que comentar sobre la serie estuvimos hablando también de ella la semana pasada porque el rodaje se había retrasado un poquito hasta hasta el mes de agosto y siguen buscando a la actriz protagonista que va que va protagonista en la serie a ver qué está ya hablando yo quiero ver a blackball y a medusa teóricamente hubo un rumor que de hecho que comenta chequejuegos de que vin diesel iba iba a aparecer en la en la serie como blackball lo que pasa que yo no sé son que en que se ha quedado el propio vin diesel pues bromeaba hace unas cuantas semanas sobre el tema diciendo que hombre que sería un poquito gracioso que marvel estudio le le contratase para un personaje en el que solo dice hay a un root y después pasa un personaje en el que no tiene que decir absolutamente nada entonces era un poquito así de cachondeo para reírse del actor no se hace eso marvel estudio pero vin diesel si es cierto que ha hecho mucho bueno mejor dicho hizo en su momento mucha campaña por por ser el personaje no sé se lo recuerdo ya por 2014 así cuando pues todavía estaba el proyecto en puertos de los inhumanos por parte de marvel que se dijo además se llegó a rumorear que vinter se había aceptado ser grud para luego ser rayo negro pero vamos es verdad es verdad no me acordaba ya de eso yo sí me acuerdo todavía de eso igual yo bueno sería gracioso pero bueno o eso ya si se hiciera eso se confirmaría básicamente que disney quiere hacer borrar ni cuenta no con algunas de sus series y es como mejor esto ni ha pasado y lo vamos a obviar sobre todo en la tela de bf pues yo la verdad no le pondré ningún pero a esa situación si es que realmente inhumanos al menos en cuestión de conexión con el resto del universo se puede sacar de raíz o sea realmente sí pero pues el problema la situación es de que veremos primero a los inhumanos digamos así los que no son parte de la familia real y eso pues es el es la situación es la situación que pues la familia real sí necesita necesita presupuesto necesita cosas fantásticas no dudo que disney plus no pueda darle así pero ojalá retomasen el proyecto fílmico en un futuro para pues al menos así coincidir así que yo no los veo teniendo una aparición coprotagonista como tal en la peli dentro de la serie de camala de miss marvel yo creo yo apoyo de diego lo que dice me parece que van a ser si aparecerán serán algunos cameos para después lo presentar en una sola temporada o en una película a ver los inhumanos son una parte importante misma pero si lo lees los cómics están en el primer tomo ya tienen gran importancia entonces tienen que estar sí o sí porque básicamente ya no sólo que ella sea una inhumana sino que hasta en los cómics llega a ser una especie de vamos a llamarla protegida de medusa en sus inicios incluso tiene a siempre me confundo que el nombre es lo loco loco el perro loco loco siempre me mandíbula creo que en españa mandíbula eso claro es que en el cómic lo ponen como mandíbula y a mí no me gusta ese nombre siempre pienso en el inglés pues mandíbula llega a ser hasta su perro personal su mascota hasta cierto punto entonces los inhumanos están muy presentes en la vida de camala es lo interesante también de eso vamos de hecho mister se que comenta que podríamos ver al hermano black ball hombre entiendo que el hermano de black ball es es máximos no si vamos de hecho el rumor decía de hablaba de los dos que estaban buscando a actores para para los dos que iban a aparecer ambos en la en la serie de hecho de medusa no se llegaba a comentar nada no sé exactamente qué es lo que va lo que ha pasado comentaba también mister se cree que que vindy se llevaba el mismo tiempo que de rock haciendo campaña vindy se llevaba haciendo campaña por por rayo negro mismo tiempo que de rock por blacada no hay al final pues la diferencia está que de rock lo está lo está pesando haciendo casi siempre un papel muy parecido que es lo que yo veo casi todas sus películas siempre está en el mismo error y lo que pasa que es que va a dar éxito de traquilla hasta éxito de traquilla y además pues ya directamente ha metido pasta para hacer la película de de blacada no así que que si no no sale ya te digo yo hombre totalmente un proyecto completamente metido con calzado pero bueno bueno y ahora ya nos vamos en pues en la serie de marvel a todos esos proyectos que están en pues en proyectos se supone que se están rumoreando como sabemos marvel estudio tiene muchas muchas cositas entre manos y uno de los proyectos que se habla es una adaptación de agentes de atlas que es un pues un grupo que realmente nació en los comis hace bastante bastante tiempo a finales de los 70 si no me equivoco tuvieron su su primera aparición lo que pasa que volvieron con un poco más más fuerza hace pues creo que fue en 2018 en 2019 con un relanzamiento que hubo creo que fue el año pasado con la guerra de los reinos si no me equivoco y bueno realmente es un es un grupo que viene marcado por ser principalmente asiáticos realmente o asiáticos americanos o un poquito en esa línea no y lo que se habla es que marvel estudio estaría trabajando en este proyecto y guardaría bastante relación con la serie o y con la serie con la película de shanshi hasta el punto de que se nos presentará de alguna forma pues este grupo en la dos miembros sí o algo así leí yo que se presentaban a dos miembros en la película shanshi ah pues mira eso eso no me había enterado yo sí me había enterado que iba a haber algún tipo de presentación pero no no supe más sobre qué tipo de presentación no sé dónde lo leí estos días no sé si fue por las redes sociales o en alguno de estos blogs que me meto ahí para investigar pero leí que había un rumor que afirmaba afirmaba sabes de estos que iban a presentarse a dos personajes del grupo en la película shanshi para su posterior desarrollo probamos pues pues puede ser puede ser no te digo yo que no bueno comenta en el chat a hundling bueno la verdad que hace unos semanitas vamos el mes pasado saltó el rumor de que marvel estudio estaba buscando a un actor para hundling o sea que yo no sé si será verdad o no por lo menos la puerta para aparecer en guanda visión está ahí también se comentó el tema de and man 3 por el tema de los jóvenes vengadores y todo está todo está ahí y a mí desde luego que lo estuvimos también comentando con diego en su momento ahora que hundling está pues en el punto de mira con el próximo evento de marvel comis que está a puntito de llegar a eso siempre a mí siempre me llama eso la atención porque cada vez que se hace algún movimiento raro en el cine hay cosas en los comis o sea que un poquito un poquito suena cuando el agua suena no o algo así cuando el río suena exacto exacto con empire exacto viste el secreto hundling ahí es la pieza central así que tiene pinta de que de que sí bueno pues este grupo también lo conozco poco salvo uno algunos personajes los he visto aquí y allá en los cómics de la década del 2000 así técnicamente unos personajes y creo que es el líder de campo es jimmy hijo que ya lo vimos en and man and man y avispa que es en cierta forma de líder de este grupo bueno y el personaje regresa también para para wanda visión no creo recordar sí también es curioso sí diego diego no sé si tenías algo más que te interrumpió no sólo pues creo que ya tenemos ya ya se tiene un personaje al menos de base para incluirlo si es que este grupo pues que te dijo por lo peculiar que son si han estado muy y se supone pues de que ellos fueron creados a partir de 2006 pero están como dentro la son como un grupo desconocido con historia tras fondo que han persistido desde los años 50 al menos dentro de la ficción y por eso pues siempre siempre han estado pues los agentes de atlas ahí dentro pues del mismo universo marvel pero pues es una alineación es una alineación muy muy extraña de personajes aquí pues estoy viendo estoy en la página de wikia de marvel pues estoy viendo pues que tiene una personaje entre ellos ese entre ellos está pues silk la espada la spider woman de que se nos parece ser que yo creo que ese no no aparecerá más que nada porque de sony pictures estaba pensando hacer una una peliculita de ella y también pues obviamente sanz y bueno también enamora uno de los personajes del amor que creo que es su prima si no me si no me equivoco en los cómics y bueno gorillaman pero creo que hasta lo tenemos aquí bueno y también ha sido el miembro del grupo sí es sí 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 me imagino bueno ahí ahí tenemos el tenemos a los protagonistas de este de este grupo creo que de ese también tiene tiene un grupo igual conformado por personajes chinos lo que no me acuerdo en este momento del nombre pero pues que te digo a ver qué tal se desarrolla esta idea futuro bueno comenta comenta en el chat meter secret si podríamos ver a los a los defensores originales en pues a los nuevos a los de nfl y dice bueno es que comenta y se cree que podríamos ver a la alimentación pero yo entiendo que será alineación porque si no queda un poco raro alineación original de de los defensores la pasa que no no me acuerdo yo quiénes debutaron ahora mismo estaba de hecho buscando porque no sé ahora mismo quiénes fueron los los personajes originales que aparecieron los defensores porque no sé si son los mismos que creo que no fueron los mismos de la en los cómics te refieres claro los cómics no son los mismos que los de nefri ajá obvio claro claro no son distintos en los cómics son doctor strange namor el deslizador de plata silver surfer o sea silver surfer y holgen que son pues la alineación de los 70 al menos así pues es un grupo muy cambiante en sus miembros entonces mister secret que te refieres de verlos a los personajes originales en un grupo porque a ver realmente los personajes algunos ya los hemos visto lo que pasa que claro teniendo por ejemplo a hul yo es que a hul yo ya lo comenté alguna vez aunque no todos estáis de acuerdo siempre pero yo hul creo que le queda le queda poco tiempo en el en el ucm yo ya lo descarto a un papel muy muy secundario apareciendo contadas ocasiones yo creo que van a pasarle el testigo a los demás no doctor extraño es pieza importante pero yo creo que va a jugar su papel en estas películas que viene ahora yo no sé lo que va a venir después porque no sé cómo va a quedar doctor extraño pero yo creo que va a ser una pieza importante por todo el tema del multiverso no silver surfer puede llegar a aparecer está ya en manos de marvel lo que pasa que hasta que no se sepamos lo que van a hacer con los cuatro fantásticos aunque puede ir muy en paralelo y después está el tema del amor que siempre el tema tema de los derechos que no está tampoco muy muy claro porque algunas personas que otra vez pues vamos yo creo que pasa lo mismo que pues que con hul no que no pueden hacer una película propiamente dicha de enamor pero no te no te sabría decir bueno comenta viste ser que sí es cierto podrían podrían colocar en su lugar a amadeus cho no yo creo que para eso precisamente se van a tirar por esa línea hasta lo de los agentes de atlas no porque ahí está también cho y podría ser el nuevo cool si o sea esto vendría a corte con lo que dijo feiji en la presentación de la fase 4 de la fase 4 que dijo que el futuro en el futuro en marvel tenían planeado presentar versiones diferentes de personajes ya establecidos entonces empezamos ya empezamos con el thor de james foster y supongo que hulk el capitán de el capitán américa de san wilson todos estos son respondiendo a eso vamos de hecho como el relanzamiento que hubo en los comis no hace no sé cuándo fue cuatro o cinco años más o menos cual de todo porque cada año hay uno bueno me refiero cuando cambiaron también a thor y la pusieron a realmente todo eso de con lo de marvel now esto exacto eso es el marvel marvel fresh star no me acuerdo cuál fue primero si algo por ahí que eso fue hace tantos nombres ya que se pierde la verdad como no bueno se mirando todos los días uno uno se pierde hombre yo mientras se cree yo no le diría yo no le daría ese calificativo yo la verdad que marvel estudios está en una situación muy muy delicada porque ha colocado el listón muy alto ha explotado unos personajes de una manera impresionante y de hecho ha puesto explotado a los personajes que tenían en sus manos de primera línea no la primera fila de sus principales superhéroes la tienen ahí que hay muchísimos más personas que pueden explotar todavía que son conocidos sí pero bueno lo gordo lo ha lo ha explotado ya y y el paso del tiempo pues está ahí no y con los actores no puedes continuar entonces algo tienen que hacer para para cambiar de rumbo yo creo que están sabiendo darle la forma yo no sé hasta que ver los productos es decir ver la serie en las películas no podemos valorar pero a nivel conceptual yo lo veo una manera muy natural y muy orgánica como lo están haciendo no sé yo como lo como lo veis los demás si se atreverán a hacer el famoso ricas de que si quieren continuar con un personaje pero no el actor cambiarán de actor o cerrarán el el personaje directamente o sea con hulk hul sí ya sabemos que está ligado a más rúfalo pero en algún momento marvel se dignará a terminar el personaje o si más rúfalo no quiere continuar buscar a otro actor no yo creo que yo creo que eso no lo van a hacer yo creo que kevin faggy estuvo hace unos años porque se tiró unos añitos soltando la idea de que de que él quería que iron man fuese como como james bond no que fuese cambiándose el actor sin sin importar no de colocabas otro actor y podías continuar la historia pasa que quiero con james bond una situación muy diferente al al ucm que está todo conexión condicionado no está todo unido entonces no vas a ver a a chris evan y ahora a otro actor que no roberto júnior pero bueno y yo no creo realmente que ellos van a ser ricas de personas tan importantes y el caso de hulk realmente el personaje como está ahora más rúfalo puede interpretar para toda la vida no es que realmente más rúfalo deben hacer un trabajo físico para poder hacer el personaje no es el caso de capitán américa yo pienso que más rúfalo puede seguir intentando al personaje para siempre si el quiere realmente que van a cambiarlo por esto no lo creo pondrán otro personaje que se convertirá en un pero no creo que a esta altura marvel haga un ricas de alguno de los actores exacto principales me refiero yo vi también en esa línea yo creo que cambiaron lo colocarán personajes sacados de los cómics y además teniendo en cuenta que kevin faggy ahora va a estar también liderando lo que es la parte creativa de de los cómics yo creo que incluso puede llegar a demandarlo y decir tenemos necesitamos cool por ejemplo ya tenemos a chi cool y ama de 8 imagínate que pasan un montón de años y ya lo tienen explotado el mismo puede demandar a los creativos de de las partes de los cómics oye necesitamos crear un nuevo julio hay que buscar un nuevo personaje que sea azul necesitamos buscar un nuevo personaje que sea el capitán américa para que vaya un poco de la mano tanto los cómics como las películas sin estar condicionados pero sí decir oye vamos a basarnos en los cómics está así que bueno y bueno he hecho este este pequeña reflexión sobre el futuro de del ucm nos vamos a un rumor que resurge cada cada dos por tres y es que marvel estudios está trabajando en una adaptación de invasión secreta o si no es una nueva noticia no ha sonado ya un montón de veces pero bueno ahora nuevamente el el ensayo de rari daniel richman pues lo vuelve a soltar y él habla de bueno realmente no habla de una estación tal cual de invasión secreta sino que él habla de pues de un proyecto que estaría muy al estilo de invasión secreta qué significa eso no tengo ni idea yo creo que va que es un poco como que vamos a ver a los a los scrubs pues metidos en la tierra pero no necesariamente tenemos por qué ver una adaptación tal cual del del crossover lo que pasa que a mí sí me si me resulta un poco curioso que no paro de ver el rumor de que capitana marvel 2 va a adaptar invasión secreta de hecho son muchos los que colocan en capitán america capitán marvel 2 2 punto invasión secreta es lo que lo que se viene comentando yo lo que sí es cierto que ese rumor de capitana marvel no lo escuchaba en ninguna fuente fidelizna pero yo creo que invasión secreta para llegar no incluso ellos mismos lo han comentado yo creo que hay unas noticias de hace ya de cuando se estaba estrenando capitana marvel que ya mismo decían que estaba sembrado el escenario para para poder adaptarlo entonces yo creo que de una forma u otra va a llegar no sé yo creo que ya lo hemos comentado una vez y diego si yo quería mencionar lo siguiente sabes en cierta forma estoy viendo algo mira yo en su tiempo que pues fue el evento de secret invasion hace como 10 años me compré casi todos los cómics que correspondían al evento y me recuerdo uno de ellos que era un libro preludio que pues nos relataba la historia de los scrolls y en cierta forma hay antecedentes en los cómics que había una comunidad usa un pueblo que fue donde todos los scrolls se refugiaron y pues vivían como vivían ellos como si estuvieran pues disfrazados las personas de un pueblo ahí y luego pues involucraba involucraba a otro grupo que eran pues cazadores de scroll como tal que ellos habían convertido es una especie de híbrido siento yo que si no es lo que quieren hacer con una secret invasion escala super heroica escala pues épica podrían pues tirar pues la podrían tirar los hilos de la adaptación ya que bueno es lo que explica rickman y lo que cierta forma pues no entendemos no no tenemos y o sea aparte de secret invasion también ha habido otro otras historias que siempre involucra con los scrolls haciendo pues infiltrándose suplantando a los héroes plantando suplantando a sus personajes de apoyo y lo pues todo pues todo se convierte como en una trama así de de ciencia ficción tipo saber quién es quién o quién no está nos estás implantando o sabes lo que podría darle lectura a las palabras de rickman y un poco acá para no pues gastarse el cartucho fuerte de tener pues una invasión así dentro del formato pues un formato de serie o ser interesante pero también es volver a quemar cartucho de te quemas ya lo de invasión secreta así pues claro la idea aunque digas que obviamente no es a escala de superhéroe cada película pero ya te estás desgastando una idea que tendría más impacto si fuera directamente en el cine si yo también pienso que en el cine tendría pues mayor cabida la cuestión de la invasión secreta de hecho es lo que todo el mundo clamaba antes del estreno de capitana marvin sí pero bueno pues salió la película y pues con poco pocas pocas semillas para irnos con esa idea a menos de que cambien de opinión claro yo siempre lo he visto como un acto argumental y cumple me parece a mí que es más porque colobra muchos personajes no creo que en una película sea a ver no como sigue igual pero bueno no sé me parece yo lo veo más común algo comentar más más grande como para una fase o así y luego en como una exactamente como la sala del infinito que hagan algo parecido a eso hombre como ella dijo fe y o sea cuando salió lo de que fe y confirmó de que las siguientes fases no iban a no iban a tener un tanto recorrido como en la como la saga del infinito yo pensé digo aquí pueden adaptar pequeños arcos argumentales de sus eventos yo que sé secret invasión en acción secreta también yo que sé miedo encarnado todas estas que son cortitas pero que en varias películas de varios personajes pues puedes desarrollarlas puede ser también sí si no quiere una cobrando puede hacer los pequeños y realmente también es una buena idea para mí lo que pasa que me a mí me da mucho miedo cuando adaptan esta conocidos arcos de los cómics que son realmente buenos los los adaptan y y no están al nivel de las películas de las cómicas es decir hacen las películas en la adaptación pero están muy lejos de lo que es los cómics entonces yo creo que hay ahí una un nivel como pasó con con civil world que no llega a ese nivel de epicidad y invasión secreta tiene un impacto muy fuerte en el en el universo no en el universo marvel lo tenían en el universo de las películas entonces como dice rol eso tendría que tener a que tendría que trasladarse a un montón de películas y series porque es que es algo muy heavy como cuando pasó lo de lo de chill y evidentemente agentes de chill se había afectado y se había afectado al capitán américa lo que pasa por entonces no había tantas condiciones pero algo como invasión secreta que es se supone que hay personajes infiltrados todo el mundo tiene que que empezar a sospechar de todo el mundo entonces no sé a mí me a mí que me da un poquito de de miedo cuando hacen esa esa adaptación de tal forma de momento se están moviendo paralelos a las cosas que pasan en los cómics con el tema del del multiverso entonces esto de adaptarlo pues hablaríamos ya fácilmente un 2023 como poco y yo creo que o más para adelante sí 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 bueno con este rumor cerramos el cerramos el capítulo de series marvel y nos vamos a hablar de los eternos porque ha habido pues doblete de noticias interesantes esta semana por un lado pues se corre confirma algo que realmente ya sabíamos me hace gracia porque salían todos los titulares como si fuese algo completamente nuevo pero era algo que realmente ya se ya se reveló en la cc xp y es que pastos es el personaje homosexual bueno mejor dicho el primer superhéroe homosexual de del ucm porque va a ser bueno pues va a formar pareja con con otro personaje que realmente creo que es desconocido yo creo que no hay no se sabe ni siquiera quién es y y tienen un es una pareja de hombres que tienen un hijo y de hecho ya han confirmado que de manera explícita vamos a ver un un beso entre entre ellos de hecho dicen que es un beso bastante hermoso y excitante no por lo que por lo que comentan muchas gracias por el fólogo sí entonces bueno ya se abre aquí el pues un tema que yo creo que kevin fagi lo quería tratar ya más pronto que tarde y es la pues la diversidad la diversidad exactamente esa es la palabra la diversidad y además porque la pareja la forma en una persona de de color no hay una persona pues bueno una persona con rasgos afroamericanos y una persona con rasgos caucásicos para darle aún más mayor diversidad al asunto así que bueno esa es por un lado una parte de la noticia y por otro lado está la noticia que no ha alegrado a mucha gente aunque yo creo que también era algo que sabíamos y es que está sonando el esto ya es un poco más como rumor es otra de las cosas que se que se marca a daniel richman y es que cersei y den whitman pues van a ser los dos grandes protagonistas de la película de esta de los de los eternos sabemos que es una película coral vamos a tener los eternos enfrentándose a los desviantes pero estos dos personajes parece que van a ser los más los más importantes no vamos a entrar en algunos detalles que ya sabemos del gracias a imágenes filtrar del set de rodaje que realmente no es novedad porque se sabe de los cómics pero bueno pero claro la parte que no le ha gustado a la gente es que esto va a hacer que veamos a daniel whitman pues muchísimo más sin sin su casco no que vamos a ver más a kit harrington que a caballero negro no sé cómo bueno como veis este doblete de de noticias vamos y realmente ya te digo yo por mi parte ya me lo esperaba o sea que a mí no me ha cogido nada nada no se sabía que aunque sean perigua corrales yo esperaba que en alguno se centra en algo más protagonismo más lógico con la ya digo con las imágenes del set se se veía venir que estos dos personajes pues tenían el principal protagonismo de hecho que son de los que más ha filtrado más imágenes han filtrado algunos ni siquiera los hemos visto en primeros planos pero de esto hemos visto más también es cierto que con el rodaje se ha realizado principalmente en en interiores y lo que se ha hecho en exteriores ha estado bastante protegido menos lo que se ha filtrado de que creo que era ya en londres que como era era calle abierta no ahí ya sí que era imposible esa tarea era imposible yo tengo yo me esperaba que iban a ver los aquí van a centrarse en una persona en lo normal el cine funciona así además si es un nuevo grupo no sé yo por mi parte pues quisiera que lograban balancear eso está bien te valgo que que gemma y quitan los personajes de los protagónicos y pero tampoco no dejes de lado a casa tienes a angelina y a salman hay y ahí pues todos los demás protagonistas a realmente realmente espero que le den le den su diseño a marvel hasta el momento sin salvo algunas detalles y no más no nos ha fallado con las películas corales al darle pues importancia pues a los personajes que vienen siendo los protagonistas como tal bueno los eternals si puede si tenían según lo que el rollo que vengo entendiendo ese meses es tomar esos personajes al menos con más humanidad y dar ser ellos el ancla con el público con el público para entender qué es lo que rodea toda la mitología de estos personajes es lo que pues yo estoy lo que estoy pues dando lo que no bien siendo más o menos el escenario tan tan teable creo que hemos a me expresado mal que también puede ser pero yo me estaba imaginando que básicamente vendrían a cumplir ellos el rol que tiene y pro lo nil en las últimas películas de las tortugas ninja que es el referente humano sobre el que es con el que se identifica el público no que fuera a tener más o menos presencia sino que van a ser ellos los que conecten con los personajes en plan de los que entren en ese mundo de fantasía no sería eso o sea ese es su propio rol o sea yo él tenía claro que lo tienen que hacer así porque si no no iba a funcionar necesitas algo con el que el público se identifique sí bueno en cierta forma eso en la serie de inhumanos de a veces tenía una idea similar que era una doctora que también una doctora humana que trabajaba con ellos que era pues una astrofísica una cosa así pero bueno aquí pues y kate harrington pues va a ser de en whitman que puede ser la forma lo veremos como como pues esta persona que pues cruza caminos con cersei y los demás personajes que bueno si se van al estilo de la historia que hizo neil gaiman y john romita jr en los dos miles que esos que los los eternos pues desconocen su pasado y pues son seres humanos que han habitado en la tierra por muchos años pero han vivido pues todas sus vidas a lo largo de milenios que eso es lo que lo que se comenta que lo que espera que se espera que se espera que se aprovechen con la película y sería una buena una buena actuación pues según yo recuerdo ahí creo que uno de los villanos era spray no me parece que era el que hacía que los eternos estaban durmiendo entre los humanos no si no recuerdo alguien que me parece que era el que hizo que los eternos no recordaran su vida pasada ni de ahí ni de los eternos yo a mí me pilla a mí me pilla yo realmente disculpa que la gente trupe cuando yo preparé el artículo de quien es quien es los eternos yo estuve leyendo y si vi que y leí sobre sobre esa miniserie y si eres práctico uno de los es el culpable de que dio paso a esa miniserie el que hizo que todos vivieran como humanos hay que tener cuidado con eso que podría ser material de spoiler solo les digo que si estoy consciente de eso pero pues que les digo bueno realmente si es tema de los cómics exacto saber lo que quiero decir cuando es tema de los cómics hasta cuándo pues considerado el spoiler o sea es como porque eso ya está ahí te lo he leído muchas veces lo ha leído mucha gente o sea es como decir por ejemplo yo que sé es como en las películas decir de spiderman que en las que son de orígenes el tío ben pues iba a morir sabes que la última no murió pero es como decir o sea no es un spoiler pero sabes que va a ocurrir tiene que ocurrir por narices sí sí opino que tiene que ocurrir pues si ya pasó en el material fuente pero sólo lo digo cuidado que lo que pasa que lo que dice error realmente no me cuadra porque me está acordando ahora unas declaraciones que dijo que mi faig que decía que los eternos eran conscientes de la presencia de luego de los vengadores en verdad entonces claro entonces no sé si va en el rollo ese de que son como humanos y los conocen como humanos o los conocen como que son eternos que somos seres celestiales que estamos aquí ocultos pero os estamos viendo a vosotros como como superhéroes de la tierra y nosotros no vamos a intervenir ya no sé qué lectura darle yo tampoco sé más allá de lo que comenté y que sé si el caballero no sean los principales yo no creo que más bien como habían comentado antes sabe balancear los personajes y creo que todos van a tener su momento en la película no sea que ellos sean la guía como ustedes dicen que sea como los que el público se identifique más en caso de Keith Harrington porque sé si es una eterna pero igual todos van a tener su momento yo de eso estoy seguro bueno vamos a cambiar de tercio y bueno pues mister se cree que cometa que es parte de la sinónosis sí bueno realmente la sinónosis que la estaban mirando dicen que han estado viviendo en la tierra en secreto lo que pasa es que la parte que ya tenemos en duda es son conscientes de que son eternos o no son conscientes que es lo que comentaba un poco el rol yo creo que sí son conscientes de de que son eternos o que tienen poderes pero bueno realmente no no lo sé porque no a mí no me ha llegado ningún rumor al respecto no leí yo nada así que la verdad es que lo desconozco y bueno como decía nos cambiamos de tercio y nos vamos de una manera muy rápida por lo menos para comentarla es la la noticia de que la película de todos los fans thunder que en principio la iba a escribir únicamente el director taika watiti que fue pues uno de los ganadores de la noche de los oscars que después comentaremos por el tema de joker pues no se va a encargar de escribir en solitario la película de thor sino que va a echar hermano de jennifer kating robinson para que le ayude a coescribir la la película no está muy claro como siempre pasa con estas cosas de que se va a encargar exactamente si va a hacer guión si va a hacer también historia no sé cómo cómo lo van a hacer pero parece que pues que esta mujer se viene comentando que va a ayudar a aportar el lado femenino a la película porque una parte importante va a ser la como comentábamos antes el ver a james foster como como el editor no entonces hay una parte femenina de la presencia de la mujer importante unido a pues a valquiria como la reina de asgar así que yo creo que están ahí la gente ya estaba comentando un poquito que a ver cómo cómo afecta esto no bueno vos y el tema del cáncer está ahí es completamente necesario realmente sí es una parte importante yo dicen la gente que no van a meter el tema por ser una película disney lo típico no los ataques estos que se que se sueltan yo en esos casos recuerdo que si la madre de estar los murió de cáncer no recuerdo mal no sé lo que era pero el planazo estaba ahí y si precisamente la escena no es que no sea precisamente eso gráfica en el sentido de mostrar los efectos del cáncer exacto yo que de hecho a ver cómo de eso te como te cojan un mal momento de a ver que un poquito fuerte de hecho o sea que no es no está dulcificada realmente o sea que está ahí otra cosa es ver las consecuencias es decir si ve hasta qué punto van a bajar no es decir cuánto cuánto nivel te voy a mostrar una cosa que ya tiene cáncer y la puedo llegar a mostrar a menos sin pelo o en una situación un poco delicada y otro hasta qué punto hasta qué punto va a bajar creo que estaba cortando a error que estaba a hablar no no realmente ego en la segunda parte de los guardianes también lo muestra o sea le dice que él fue el caso humano lo sabe pero lo muestra también hablando en casa yo pienso que el que hace por desgracia es un programa mundial todo el mundo conoce más allá de que lo pongan o más crudo o menos crudo es otra cosa pero yo pienso que debe estar ahí hombre las películas son pg-13 o sea que tampoco está mal Diego yo recuerdo que en guardianes 2 dicen que es un tumor en la cabeza pero bueno da lo mismo la cuestión con james foster como es vital para su trama como personaje en los cómics y es puede decir la forma de necesario para para llevarlo para retratarlo si es que realmente no deberían no deberían cerrarse a tomar esos tintes esos tintes de para llevar a cabo la historia white titi pues con su reciente película que le ganó le valió el oscar a mejor guión adaptado pues sí vemos mucho de su esencia humorística así pero pues también toca temas profundos y serios como lo era el holocausto el periodo de la invasión nazi en la segunda guerra realmente realmente siento yo que sabiéndolo manejar puede puede tomarlo es lo que mismo dicen nuestros lectores en los comentarios que realmente todo depende de si se atreven a tomar la vertiente y saberla manejar de una de una forma adecuada de hecho me gusta lo que comenta intersecret de que podrían hacer que porque es un poco consecuencia del éter no de cuando estuvo ella en contacto no la verdad que no no sería mala idea a mí me gusta no había bueno y después de este rápido inciso sobre todo nos vamos hasta wakanda wakanda forever para hablar de pues de esa secuela que que ahora ya parece que ya se le empieza a poner fecha por lo menos para el inicio del rodaje como sabemos marvel estudio va marcando fecha de una manera impresionante y ya hablamos de un pues más o menos un periodo de inicio de grabación que se fijaría en primavera del 2021 en en australia todavía no la verdad que no tenemos ningún detalle sobre la sobre la película se llegó a comentar si no me equivoco algún rumor sobre sobre enamor de que podía llegar a aparecer y no sé si incluso quién era ahora voy a buscar el rumor estaba tirando de cabeza eso doctor doom es que me estaba sonando pero doctor que estaba intentando como hacerse con wakanda no con el territorio no de áfrica hasta llegar a al territorio de wakanda que era también como un cómic no si no me equivoco si no me equivoco hombre la verdad es que sería muy interesante lo que pasa que también lo veo muy ambiciosos porque también se hablaba de enamor no sería presentar a los tres y también que el monger comentan en los comentarios lo que pasa que el monger se dijo que si regresaba era en forma de de flava si no si no recuerdo mal que el personaje le han dicho que la han matado y la han matado aunque saltó por ahí un rumor de que estaba vivo pero lo que se ha dicho de manera oficial es que está de que está muerto después de atravesarte el pecho una lanza muy vivo no va a estar aunque es en el mundo de los cómics también soy de los que soy de los que odian siempre que hay bueno al menos en estos años recientes me ha cargado mucho que mate de los antagonistas sabes que realmente realmente verdad yo sé que debe buscarse una forma aprovecharlos pero si me ha cargado bastante que lo primero que hay con una película con un antagonista muy bueno como es kill monger pues lo despach en rápidos bueno pues viene siendo un problema de marvel que hace tiempo era que no había película que sobreviviera un villano últimamente bueno están sobreviviendo pero hombre totalmente lo que lo comentaba creo que yo también el año el año pasado la semana pasada por el tema de christian bale que aparezca como villano en donde era en torno de que me daba pena de que lo fuesen a colocar precisamente porque los villanos no los actores que están detrás de los villanos al final no no lucen no no se quedan no nos dejan un gran personaje porque es que no les dejan hueco entonces con la muerte lo pasa que si en ese caso le encajaba a christian bale que como sabemos una persona que generalmente se aleja de de las franquicias también un villano es el buen sea un buen personaje para alguien que por ejemplo kate blanchett que hace muchos dramas que o sea que se desinibó un poco y era un personaje que solamente sale un poco en el caso de que blanchett pasó pasó eso ella quería hacer salirse de lo que hacía siempre por eso escogió a hela en el torno que era un personaje que era importante pero bueno no son las películas christian bale igual son gente disculpa que interrumpa aquí que iba a hablar son gente que son personas son actores o actrices que no buscan contratos largos sigue un villano es un buen una buena elección para ellos gela también le veía muchas esperanzas para sobrevivir y seguir seguir dando rollo pero bueno sólo sólo cosas mías y bueno tras esto nos vamos pues yo creo que una de las grandes noticias de la semana y es la pues el anuncio y bueno remita anuncios a estas cosas se filtran más que se anuncian como tal y es que son y pictures ha fijado para el año 2021 otra película de pues de su universo marvel ese universo en torno a spiderman sin spiderman pero que ahora sí va a tener spiderman que pues que está fijada para el 8 de octubre del 2021 esta sería una una nueva película creo que es la única que tiene sony pictures para el 2021 si no me equivoco y bueno evidentemente ha empezado a surgir un montón de especulaciones sobre qué personaje podría ser el protagonista de esta película todos los ojos se fueron un poco a craven que es el el personaje que sabemos que se está trabajando en un guión que está ahí entre manos ya pues black cat y silver sable pues se ha quedado un poquito relegado porque se proyecta al final sea se ha desmembrado visto lo visto será de jj jameson no dice bueno pues no te extrañe no te extrañe y bueno otra opción que se comentó fue madame web no que como sabemos un proyecto que yo creo que ningún fan de los comis queremos ver como tal en una película pero eso ni pictures eso ni picture quien está detrás pues nos podemos imaginar cualquier cosa la verdad pero qué pasa que la parte interesante es que pocas horas después se saltó el rumor de que son y picture está trabajando en una película en solitario de de spider woman esto es algo que algún que otro momento se ha comentado pero la verdad es que ahora es cuando sonar con más fuerza de la posibilidad de explotar a a spider woman teóricamente hasta tienen en el punto de mira a una directora que michelle mclaren para que para que se encargue del proyecto esta mujer estuvo al cargo de la película de wonder woman pero se acabó se acabó yendo por diferencias creativas y bueno la idea es que es que está se adaptaría al personaje de jessica drew decía la a la spider woman original y hasta sony picture tiene a su actriz prototipo no su actriz ideal que sería alicia wikander que no deja de ser pues turn rider no la nueva la nueva turn rider y bueno por el tema de los derechos parece ser porque ya seguro que más de uno se la empezó a preguntar el tema de los derechos parece que hay una situación un poco como como pasó con lo diré con bruja escarlata y mercurio es decir que que marvel estudio por ejemplo podría usar a jessica drew pero no podría hacer referencia a su a su otro alias que es el de el spider woman porque sería son y picture la que tiene los derechos realmente de de spider woman entonces por así decirlo son y picture tiene libertad de de actuación con el personaje no me tiene son y ya como me tiene mi son y ya tiene son y ya bueno a ver a ver a ver qué vas a decir a ver qué vas a decir a ver si aclaran con lo que quieren hacer por amor de dios son y es el por así decirlo es el típico que no se cansa nunca de cagarla pero tampoco de intentarlo bueno hombre es que yo también entiendo a sony porque marvel estudio yo no sé con qué con qué filón pero son y picture que se la ha puesto literalmente en bandeja para que se la ha relanzado el personaje de spiderman le ha buscado un actor impresionante que le viene estupendamente le ha sentado las bases y lo ha dejado ahí jugoso jugoso para que son y picture vaya haciendo ahí sus películas y de repente en una de éstas digan apometo a spiderman y esto llama a todo el mundo y es que se le han dejado en bandeja que no no hay otra entonces yo entiendo que son y picture se vengan arriba y los ejecutivos de sony se estén frotando las manos diciendo aquí vamos a ganar liderito y la primera hostia que se metan volvemos a lo de siempre si es que parece que no aprende la gente estos ejecutivos de verdad bueno entonces spider woman para dos mil veintiuno probablemente pues que le digo en el personaje de spider woman pues si me late el personaje jessica porque bueno la conocí por los new avengers por los cómics de new avengers de hace 15 años y pues si fue un personaje muy prominente en esas historias actualmente no sé cómo está el personaje pero no sé si recuerden ustedes de que de que querían usar a la spider woman para las películas animadas spider bears para hacer un spin-off femenino ya hace mucho más de mucho tiempo cuando se estrenó el spider bears si se quería bueno ese 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 universo sigue ahí y sony le va a dar caña de hecho sony picture dijo hace unos años bueno hace unos años no yo creo que el año pasado que tenían muchas ideas en camino para hacer incluso hasta las series o sea que ha hecho hasta ahí si es verdad cierro creo que ibas a decir algo no 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 ah vale creo que creo que Diego que estaba hablando que lo contamos sin querer eh Diego si pues si recuerdo ese spin-off femenino pero con los personajes en animación que quería hacer si me escuchan sí 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 perdón por el momento creí que me había cortado que querían incorporar a jessica a silk y a spider ween y no me acuerdo que otros más pero pues a una alineación femenina derivada de de spider man to spider bears pues habrá que ver realmente si van a usar el mismo personaje en live action o sea estábamos entre la espada y la pared con ese personaje de la misma forma que estábamos con quicksilver y bruja escarlata de que se puede mencionar su nombre más no su identidad o que perdón me perdí un poco lo que en la explicación que diste alvaro sí bueno realmente está ahí por el es que lo comentaba también en los comentarios es eso que no como que están divididos y no puedes hacer referencia la al al nombre no de spider woman no igual que marvel no podía hacer referencia al tema de que eran mutantes realmente es la la diferencia bueno comentando un poco también los comentarios bueno vos sí sí hay una película de craven en en proyecto de hecho hay un una un guionista creo que era sí creo que era un hombre el que estaba cargándose del del proyecto y decía que estaba tomando inspiración de la última cacería que en la saga bueno la saga el arco más más importante del personaje no y respecto a black cat bueno black cat estaba ahí en un momento estaba ahí con con silver surfe y silver surfe el silver sable que ahora mismo no me acuerdo de de su nombre en en español es como era sable de plata sable de plata silver sable y y bueno el proyecto estaba ahí porque de hecho iba a ser una película conjunta entre ellas dos lo que pasa que tuvo hay una serie de de problemitas y sony picture le dio unas cuantas reescrituras y lo último que es bueno después de eso lo dividieron en dos proyectos por separado eso tampoco ha terminado de cuajar y lo último que saltó era que a lo mejor le iban a trasladar como serie pero vamos que era un rumor así que estaba sonando sin mucha sin mucha fiabilidad o sea que eso está ahí a lo mejor se retoma más adelante cuando ya tenga pues este universo de momento vamos a decirle no sé si decirle de villanos hasta lo tengo un poquito más formal a lo mejor lo meten o a lo mejor cuando ya tengan spiderman o a lo mejor cuando ya tengan spiderman yo lo cierto que sí creo que sony picture se ha tardado mucho en en intentar hacer algo con spiderman yo no sé si ha habido algún problema de derechos que los ha frenado pero si no lo ha habido yo creo que han tardado demasiado en hacer la idea loca es decir vamos a hacer una spiderman con la de momentos que ha habido del boom de de las superheroínas yo hasta diría que van tarde yo que sé es que tuvimos a una tuvimos a una catwoman yo que sé en esos momentos en los que estaban ahí tan tan fuertes como que no no surgió esta idea no lo sé no lo sé no me cuadra bueno lo importante es que piensan en sacarlo adelante pero si tienen que mejorar mucho mucho pues que tengo la la forma en que producen sus películas y si realmente espero yo que logren mejorar esa calidad técnica con morbiuos y para ver en dos muchas felices teniendo yo te digo digo dije espero no es que no les tengas la diferencia esto en rosman no bueno cerramos con esto ya el el capítulo de de marvel y nos vamos ya pues a la casa de c que también nos ha dejado unas pues noticias interesantes y siguiendo nuestra pues nuestra estructura empezamos con con las series de de marvel y perdón con las series de dc para irnos a lucifer que bueno la verdad que esta serie ya la estoy empezando con el cariño porque es que yo la he empezado a ver recientemente entonces ya que bien ya le dedico su ya le dedico su espacio y es que bueno estoy yo todavía por la segunda temporada yo voy a paso lento no tampoco nos vayamos a venir arriba si me imagino o sea que yo voy a pasito lento y bueno lo interesante es que la serie parecía que iba a llegar a su final recordemos que tal tras la tercera temporada se canceló pero netflix vino a vino al rescate y y decidió pues quedársela porque a ellos decían que le estaba funcionando muy bien fuera de eeuu porque ellos se encargaban de distribuirla en los otros países ellos estaban muy contentos con el resultado entonces la renovaron por una cuarta temporada y y después le dieron una quinta temporada que ya la anunciaron como la como la definitiva no que se va a estrenar este año dividida en dos partes aunque todavía no han no han dicho cuándo pero ha saltado la noticia que creo que pues deadline quien dio la quien dio el chivatazo diciendo que pues que netflix está conversando con con warner bro para ver si hay forma de pues de continuar la serie lo que pasa que aquí ha habido un pequeño problema por el tema de la de las agendas no sólo tienen que cuadrar para que para que warner bro le dé el visto bueno no que haya un acuerdo ahí económico que tendrá que haberlo sino que claro el reparto principal de actores pues ya están embarcados en otros proyectos y tienen sus cosas entonces hay que cuadrar fechas y tampoco se pueden poner muy muy exigentes pero bueno la posibilidad de que sigamos viendo a lucifer que ya teóricamente es parte de ese multiverso de serie de dc está ahí y no sabemos si habrá una una sexta temporada como son los deseos de la plataforma de streaming está bien necesito ponerme al corriente con la cuarta temporada si me gusta si me gustó porque la vi completa de la 1 a la 3 y realmente me alegra hacer el uno de los pocos de mis círculos de amigos que la veía antes de que tuviera el pum por netflix te digo es que tengo pues a los chicos de la oficina o bueno yo trabajo pues en una radio que está dentro de una universidad y pues no sabes qué furor ha creado esa serie por netflix junto con la de sabrina y también pues todas estas producciones de netflix de sex education y pues que le gustan a los jóvenes y me alegra haberla conocido antes de antes de que tuviera ese boom entre el público sabes y bueno yo lo que pasa que yo siendo franco la primera temporada está muy chula pero la segunda temporada es en debilita yo no sé cómo cómo sigue la serie pero pero la serie es un poquito tontorrona para que nos vamos a engañar está muy lejos de ser de los cómics no es eso te lo digo ya pero de los cómics porque no es pero es por una serie procedimental hasta la tercera temporada luego la cuarta cuando entra netflix cambia un poquito mejor pero vamos o sea ese estilo no decir legends of tomorrow porque no es tan mamarracha pero sigue por esa línea si sino que se toma sus propias reglas además que es que es un poquito lenta por eso que tú dices no que es que todos los capítulos son muy parecidos siempre es un caso y va avanzando y la trama general pero pero valentita yo lo pasa que me ha agobiado me he puesto a ver el número de episodios que que tiene la segunda temporada y sobre todo los que tiene la tercera temporada que por lo que he visto es enorme es larguísima y yo me agobia ya porque digo como yo yo la tercera temporada sea exactamente igual me da a mí que yo no la termino pero pero bueno esa es procedimental es procedimental hasta la cuarta más o menos cuando entra netflix ya le dan un poquito más de libertad pues a ver a ver lo que pasará bueno comenta que qué pasará con hb o max si di diego si sabes la verdad yo creo que el carismo del alma esa serie es por sus personajes principalmente por tomelis el actor protagonista él es el que sostiene la serie pues puede darnos igual o no que esto el procedimiento detectivesco gracias a su presencia es lo que nos engancha a nosotros como público en la serie y pues que te digo si yo sé que a concepto está muy está está muy aterrizado lo que es un procedimiento procedimiento de policía no sé qué tal evolucionó la cuarta temporada pero si realmente creo que era su fuerza es por los personajes no tanto por la trama como de blacklist con james spader la serie en sí es una normalita pero por la presencia y el carisma del actor merece la pena verla bueno a ver si a ver si en acuerdo comentaba mister se cree que qué pasará con hb o max no le quitarán la licencia para tener serie exclusiva pues la teóricamente no la cosa sigue sigue ahí para adelante de hecho no sé si lo llegué a publicar no sé si se publicó como en el blog o lo puse en twitter creo que fue más en twitter porque porque recuerda ahora mismo y es que warner bros sigue sigue moviéndose ahí una manera un poco curiosa con sus series porque tenemos a netflix que está ahí con serie de que nada más que va a tener esta y después está pues de ese universo tenemos a cheve o max que recordemos va a tener su propio su propio estudio para hacer sus propias películas de sus propias series entre ellas cosas de dc que ya le hemos comentado alguna que otra vez y ahora después también está la calidad cv doble que también se quiere meter en el tema del streaming y parece ser que algunas de sus series que ya se están emitiendo con normalidad en pues en la cadena no en televisión las van a dedicar exclusivamente a streaming entonces lo que se viene comentando es que a lo mejor alguna serie de la roberso acaba también en ese streaming de cv doble entonces la la cosa está que va a haber series de cv hasta en cuatro plataformas de streaming diferentes se abre hay un yo que sé un espectro muy 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 amplio entonces yo no sé lo que lo que ha pasado ahí siguen ahí con ese con ese rollo un poco un poco raro yo entiendo que a lo mejor te puedan pasar situaciones como la de lucifer es decir la serie yo la he cancelado nadie las quiere pero ha tenido una plataforma de streaming y te dice oye que te pago x dinero yo la sigo haciendo pues tú en un momento dado tú puedes decir pues mira te la vendo y tú hazlo ahí yo lo tengo en un universo un poquito paralelo y me gana un dinerito yo no yo me quito el problema no vale pero ya el desarrollar productos propios ya tú mismo en en plataformas que son tuyas tres plataformas diferentes yo es que la verdad es que yo sigo sin entenderlo yo a nivel de negocio es algo que no veo no veo no lo veo entonces mister secret teóricamente hbo max se supone que es el futuro de warner bros entonces las licencias va a seguir teniendo las y de hecho es que donde va a estar el núcleo duro es que va a ser como el disney plus de disney claro mejor dicho si es el disney plus de warner entonces tiene que ser el núcleo de todo lo que van a hacer o sea no es que tengan licencias que son ellos mismos los que van a hacerlo no hay no son licencias como tales la propia warner la que lo está desarrollando no hay no hay nada más entonces no no hay nada chequejuego todavía no hemos hablado de batman así que sí que todavía nos queda un poquito estamos ahora mismo en serie de c y vamos rematando ahora cuente di diego sí que te digo qué tal eso de que de un patrón iba a transmitirse por hbo max y con iba pues a estar dentro de hbo max que también salió pues durante esta semana los recuerdos o se confirmó eso bueno eso pero eso sí se sabe que hace hace tiempo que de un patrón se va se va a emitir por los dos lados no perdón quería pues espérate ya lo voy a mirar ya me habéis hecho dudar sí sí mira yo lo tengo aquí sí sí que se confirmó porque aparte lo comento en la noticia de que le vamos a comentar ahora que se va a tener este año tanto en hbo max como en dc universe están los dos lo que yo no sé ahora mismo si va a pasar como con starker que primero era en un sitio después en otro o sea que iba a llegar a los dos a la vez eso sí que ahora mismo no te lo sabré decir pero que va a llegar a los dos está ahí entonces es otra forma más de repetir lo mismo yo direct tv go no sé lo que es mister secret yo no sé si a vosotros suena pero yo direct tv go no tengo idea lo que es una plataforma satelital es una especie de plataforma de streaming satelital o sea es televisión por satélite es la cadena que salvo por ejemplo series como most saturday no comes friday night lights y está de fútbol de americana que era un drama así vital que la plataforma es muy es una plataforma satelital prácticamente y quién está detrás de detrás de eso sabemos qué grupo ni vea ni vea entre ahora y tiene muchos canales de amyc fox hd tnt aparte de ate antes o sea que es parte es grupo grupo guarde bueno indirectamente warner por así decirlo hasta la televisión española lo que pasa que es a lo mejor un servicio más que más que un streaming a lo mejor como tales a lo mejor es un servicio para aglutinar no otros canales a lo mejor no producen nada a lo mejor si tienen hacen alguna serie pero a lo mejor de manera muy residual no realmente a lo mejor lo suyo es para yo soy como a su vez un distribuidor de distribuidores no a lo mejor como dice es un distribuidor de distribuidores porque aquí tiene muchos 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 canales realmente no creo que hagan algo sino que yo solo que estén más en la distribución entonces bueno a lo mejor no a lo mejor no lo disuelve necesariamente porque está ahí mientras lo paguen no también va a haber hay que ver qué tipo de pasión internacional va a tener va a tener hbo max porque desde un y verse no va a llegar al resto de países ya directamente no espero que ocurra visto lo visto entonces no me extrañe de nada que hbo max en el resto de países se conviertan en el de su universo es decir no todas las series que lleguen por el de su universo van a llegar a hbo max por el resto de países para el resto de países entonces va a estar ahí esa es lo que por lo que yo me inclino pero también habrá que habrá que verlo porque hbo más como también valentito va a empezar en mayo y yo creo que todavía no están sonando muchos planes de internacionalización o sea que a ver qué hacen a ver qué hacen también cuando arranque disney plus en en marzo en buena parte de de europa no en en europa occidental a ver qué hacen a ver que cómo reacciona también warner si le meten el turbo a su plataforma no y bueno ya que comentaba antes diego comentar pues muy rápidamente la última incorporación de de del reparto de doom patrol es karen ovilón que se que se una la segunda temporada de de la serie para hacer un personaje que denomina bueno que se llama ronnie evers y que en principio pues va a ser un papel recurrente es decir la vamos a ver en bastantes capítulos dicen que es una veterana de una veterana militar que tiene un pasado misterioso y a la que conoce pues cibor mientras está en pues en su grupo de apoyo del trastorno de estrés postraumático está más por el nombre que por otras cosas pues se le empieza a asociar con con el personaje del ronald evers que como sabemos se acaba convirtiendo en un en un cibor en los cómics hasta el punto de que se convierte hasta en un villano de de cibor no hay un enfrentamiento cibor cibor en los cómics no se sabe realmente si estamos hablando una adaptación en femenino de este personaje pero bueno la posibilidad está ahí yo chequejuego como tú lo cierto es que vi el episodio piloto y no me gustó cuando no me gustó no creo me enganchó la vi pero ni ni fun y fan entonces la verdad que no no me he terminado de enganchar a la serie no sé si tenéis algo que añadir de un patrón o nos vamos directamente a sandman jorge la tiene pendiente no sé los demás cómo vais error no lo ha visto tampoco diego también me quedé a los tres capítulos pero por falta de tiempo y con las otras con las otras series pero si puedo decir que su propuesta es muy buena en un patrón creo que es muy buena propuesta pero no has visto la serie por tanto de un patrón no patrón al menos en los dos tres capítulos en serio las críticas de un patrón son muy 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 buenas son muy buenas pero del equipo de dvds nada más que la ha visto gema que la que ha hecho los comentarios así que adri bueno sí adri también porque adri después también se ve se ve todo a lo tonto a lo tonto adri se acaba viendo todo pero bueno y bueno pues entonces pasamos un tópido velo por don patrol y nos vamos a uno de esos proyectos que son de los infinitos quiere no puedo que es la adaptación de sandman que esto lleva años yo creo años intentándose hacer una una película pero finalmente parece que va a llegar en forma de serie estamos ante otro de esos casos en los que es netflix la que se va a encargar de hacer la la serie no en esa en esa maravillosa estrategia de pues de dividirse entre muchas plataformas no para los fans de dc y netflix va a hacer esta esta serie por lo que parece pues se va a empezar a rodar en en mayo es decir parece que ya la serie va a ser una una realidad habrá que ver cómo cómo encaja esta serie porque tiene un planteamiento un tanto un tanto curioso los comités son singulares pero encaja muy bien en la estética de netflix entonces yo incluso aquí hasta lo veo lo veo un acierto no que tiene por por esta vía no le va le va muy bien realmente es lo único que ha saltado hasta esta semana que pues empezaría en mayo así que yo creo que para por lo mejor finales de año puede estar un poco apurado yo diría más para el año que viene podríamos tener la serie en en netflix no si todo va bien no sé si alguno tiene tiene ganas de esta serie o incluso si alguien quiere comentar algo si no pues nos vamos directamente al cine ese hablar de man man pero tampoco he leído mucho entonces es otro de los proyectos que digo si sale lo veré pero no me hace especial ilusión tú diego recientemente sacaron un cortometraje animado con uno de los personajes claves de las historias de sandman que es de o muerte que pues está esta chica que es esta chica que es una personificación de la muerte en sí pues es un yo lo vi la verdad me pareció un cortometraje muy muy bello en su mensaje con una animación pues buena de parte pues de los estudios de animación de dc realmente un poco con conmovedor no nos introduce mucho de todo el lore más amplio que viene siendo sandman pero sí lo suficiente para tener ese personaje como elemento clave en la historia si lo pueden buscar en internet vean realmente está disfrutable ese corto es de los cortos showcase que anunciaron ya para este para este año que este salió en octubre el año pasado con el estreno de wonder woman bloodlines la película animada sino la verdad que a nivel de cómic le están dando mucha mucha caña a este universo están intentando expandir lo máximo posible por menos están sacando bastantes jugos si es su 30 aniversario este año tengo entendido aquí en méxico pues está tratando está trayendo la nueva publicación nuevamente están publicando los volúmenes de la historia que son como unos 10 más otros y también se está trabajando su universo bueno pues he hecho este este repaso sobre las noticias de pues del universo de series de dc nos vamos a hablar ya pues directamente a la noticia no de la semana que es ese al fin ese primer vistazo al al bat traje al bat suite que porque se marcó matriz del director pues soltando una directamente una prueba de cámara si no me equivoco en el que directamente es que nos mostró al fin el el bat traje ciertos a se ha comentado mucho y además en todos los sentidos porque hablamos de una prueba de cámara que realmente nos nos muestra un plano que cubre únicamente de los ojos hasta hasta el mentón y después tenemos un plano del pues de la base bueno la base señal si la base señal del pecho no el logo pudiendo ver bastantes detalles pero bueno ya hay gente hay gente que está encantada hay gente que está horrorizada y sobre todo ya han empezado un poco las burlas con con el tema de dar débil no de que se parece demasiado dar débil por el tema ese esa capa roja que no sé muy bien por qué le han metido ese filtro de color entiendo el filtro fue un error el filtro porque además cuando las imágenes que están ahí puestas están incluso aclaradas más todavía porque están súper oscuras realmente es que no se ve nada yo creo que también lo han hecho un poco adrede porque no estarán por pulir algunas cosas pero bueno el traje eso es un 80 o un 90 por ciento fácilmente el traje que veremos en la película y bueno hay mucha gente que se está criticando el tema de que sea una una armadura yo personalmente a mí me atrae la idea pero más que nada por romper un poco con lo que hemos visto el más traje yo creo que es una de las cosas más que más se miran más se comentan y la verdad que no entiendo muy bien por qué genera tanto tanto comentario porque todos los superhéroes tienen su traje y además yo que sé todos en todos es importante pero en el caso de batman por alguna extraña razón se mira con muchísima más lupa que con que con otros superhéroes sobre todo pasa también con dc cuando pasa con superman se examina muchísimo después marvel cuando muestra un traje no no se lea tanta pero bueno el caso que con batman se ha mirado muchísimo yo en mi caso como digo a mí me gusta el tema de por la línea por la que van en rollo el rollo armadura hay gente que mantiene la esperanza de que veamos más de un traje de batman yo rompo un poquito esas esperanzas porque no se está oyendo nada de eso así que bueno qué impresiones tenéis por por este traje aunque después pasemos a comentar los otros detalles que han salido pero de momento primera primera impresión del traje muy buena jorge está jorge le gusta a mí me gusta el traje pero la máscara no me gusta exacto suscribo eso suscríbete la máscara no la soporto tiene que ser una capucha como no una capucha no pero a lo mejor algo más currada puede ser puede ser yo en lo personal me gusta cómo se ve el traje la verdad agradezco que siempre hay una forma de reinventarlo tras verlo varias veces como lo que tú decías álvaro que siempre está esa expectativa más allá que cualquier otro superhéroe que hayamos visto en cine o televisión actualmente bueno lo que pasa es que batman que era lo creamos o no pues si se ha convertido en una figura del mito de la cultura popular mucho más allá que los mucho más allá que los cómics que ya es algo totalmente reconocido el cual tienen su que ha significado para muchas personas a lo largo de muchas generaciones casi tanto como Star Wars por así decirlo así que siempre habrá siempre que habrá una reinvención nueva habrá una polémica por algún detalle y otro yo pues estoy más que encantado por Robert Pattinson sinceramente desde que lo ubico a él como actor siento que siempre tuvo un potencial bastante grande como en la en materia de intérprete realmente siento siento yo que queda como anillo al dedo a Bruce Wayne me gusta el reparto me gusta el reparto que tiene de batman que pues es el título que va a llevar a cabo la película pues estoy ante la expectativa el traje pues sinceramente que te digo muy yo lo veo muy muy bien realizado reinventado por así decirlo que sabemos que con Ben Affleck y Zack Snyder al menos en cuestión de diseño ya pues interpretación eso ya depende de cada quien era pues algo bastante difícil eso era ya algo bastante difícil de superar lo bueno es que encuentra la forma de ser diferente y no tratar no tratar de igualarlo ojalá espero yo estoy ansioso de ver cómo se ven las orejas la capa el resto del traje para ver qué tal qué tal la cuestión pero yo creo que con el tema de pues del antifaz capucha no sé cómo cómo llamarlo yo creo que es que han jugado un poquito también con el tema de que sea de que sea un poco hecho como a mano yo creo que han empezado a tirar un poquito por ahí por esa por esa línea porque incluso creo que había acabo de acordar que ha venido un rumor de que el traje se lo se lo monta él o sea que que el tema del antifaz es un trozo de tela que de hecho que hasta se ven las se ven las costuras no hay o sea que eso está ahí y además lo que está comentando en los en los comentarios que no es algo que esté confirmado pero que sí se basan en los cominos y es el arma de que el arma de de chill bueno del asesino de los padres de bruce wayne es realmente está lo que hace el logo de de batman no que es lo que los comis se usa para él comenta que ya el arma no se va a usar más para para quitar vidas sino para salvar su vida no la de la de batman el problema con eso es que yo veo el o menos a mí me chirría es que si tú haces un traje que me parece estupendo que se inspire en la saga arkham que sea más o menos táctico militar como una armadura no le puedes poner luego una capucha de tela cosida como si fuera cuero se destaca demasiado y le da una forma extraña o es el traje de tela y cuero o es el traje de armadura porque lo que vendría bien sería como si fuera una especie de casco que transforme es un casco a lo mejor en una en lo que viene siendo la máscara de batman pero no ponerle un trozo de tela porque me chirría mucho porque además el cuero no tiene la molde habilidad que puedes darle a la armadura luego con el metal o al casco de metal bueno yo ahí siento yo que él la máscara o el caul no sé cómo no sé cuál es la traducción directa o sea lo que lleva la máscara y parte del cuello o sea se ve menos definida porque pues está la está hecha pues a mano algunos especulan que fue alfred algunos especulan que es bruce quien realizó pues la máscara como tal por eso pues se ve como material tipo cuero algo así y por eso un poco un poco al menos en las imágenes más nítidas porque bueno en la prueba de cámara yo la verdad me costaba trabajo verlo mucho eso me me pilló en el autobús sí sí no pero no se ve no se ve ya porque después han salido vídeos pero tocándola no vamos ajustándolo pero que no se ve nada así pues traté de verla y pues sí sí se nota que es un material un poco más ligero más como si fuera casi tipo cuero de hecho platicando con algunos amigos acá de la convivir pues piensan le ven semejanza al daredevil pero al daredevil de ben affleck el de hace ya varios años atrás al menos en cuestión máscara de cómo se ve el material y luego pues también hay mucha hay mucha crítica por parte del fandom si saber si es un híbrido el traje total con 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 partes como placas de armadura y partes que se vean pues la el material por el que llevaba el que llevaba atlick ben affleck o la mitad y mitad que sigue siendo la inspiración total la inspiración de los juegos de arkham si hombre que la ciudad leer realmente yo lo que te lo digo bien quizá lo comenté en el grupo de cosas que él empiece con con esa máscara y después no sé evoluciones como como dice jorge a un casco o no sea que otra cosa me parece que eso puede ser una vida y decir que la la diseñadora de vestuario de batman es ya green duran es la que ganó tiene dos oscar y ganó recientemente por libre boom así que vamos a tener fe en que todo va a salir bien hombre precisamente la referencia de mujercita no le hace mucho mucho bien a batman no pero pero es de las dos oscar y ocho nominaciones o sea no estamos hablando de cualquier cualquier persona no no es el rol el que va a diseñar el vestuario de batman es una persona que es muy muy famosa y conocida por su trabajo hombre que es cierto es que es cierto lo que comenta jorge de que desproteges la la cabeza no si ponerle casco pero yo vi también un poco la línea también lo que está comentando noche que juego es que yo que no veo un casco colocarle el casco y ahora eso colocarle las orejas yo creo que eso debe quedar bastante a ti estético es decir yo creo que eso puede costar bastante darle forma y sobre todo también porque lo comentaba no me acuerdo ahora quién en los comentarios por el movimiento también del cuello que es algo que siempre desde las películas de barton se ha se ha criticado un poco no y hasta christian bale tenía si no recuerdo mal problemas con con el cuello también que no lo puede tener todo articulado es decir ese ese tema siempre está ahí entonces si además le metes un casco pues la cosa está ahí porque además el casco que vas a hacer no lo vas a poner si le pones el casco por arriba no lo vas a cubrir el cuello ya lo tienes que cubrir entero ya por lo menos tienes que poner láminas o algo lo tienes que hacer entonces yo la verdad que no sé dónde se va cómo se va a mover porque es que la la vemos que se está moviendo en un rollo medio tela medio cuero medio armadura incluso la capa tiene y su cuello que también es de cuero por lo que se ve en la imagen es decir están ahí en un en un intermedio que no sé exactamente cómo lo van a cómo lo van a a jugar con él sabe cómo le van a a justificar quién le hace ese traje porque si lo hace él cómo ha sacado esa donde ha sacado todos esos materiales y por qué sobre todo decide hacer esa mezcla de materiales que es lo más importante que lo que estamos comentando si lo que estaba comentando un poco un poco de una mezcla de los varios materiales un poco armadura un poco pues material tipo material tipo tela en la cuestión de la máscara en tal vez y si sea un poco lo más cutre de todo el vestuario o al menos cómo se ve si supongo yo que tiene su intención así pues checando la máscara del batman precesor o sea de ben affleck pues si lo notaban mucho que eso pues ya dependiendo por el tiempo que ha estado activo el personaje al menos la en la ficción si se notaba mucho que era una máscara pues protegida totalmente o sea hasta se notaba las texturas de lo que estaba realizado así o sea bastante bien aquí pues no aquí diré que si su si se ve así es por motivo intencional pues habrá que ver cómo se ve pues en acción porque siempre que sacan estos teasers a los pocos días tenemos imágenes del rodaje donde se filtran material de exteriores eso está al caer no ya la ya la comentar ya está ya está rodando la la película o sea que a mí no me extrañaría que en cualquier momento de esto se filtre algo y de hecho decían cara creo que eran febrero iban a rodar imágenes con el bat móvil así que vamos a ver algo seguro si lo que siempre pregunto siempre los personajes de gotham city al menos en lo que respecta a joker a verse of prey y a batman siempre son los que tienen estas pruebas de vestuario porque me pregunto yo sólo sé será porque tienen que ver con el universo batman o por qué o por qué no se hace lo mismo con el escuadrón suicida o con o con wonder woman 84 o sea un tícer o sea recuerda el tícer de joker el tícer de verse of prey tícer siento yo siento yo bueno se nota que tienen le tienen una preferencia absoluta al bativerso al bad verso hombre yo creo que va un poco con lo que acabamos de comentar que aquí sabían que se iban a filtrar bastante material y se están adelantando de hecho más rips cada dos por tres ha ido ha ido un poco adelantándose a las cosas no y hay algunas veces ha preferido hasta dar en la noticia con un gif que que se filtre entonces así han ido soltándose cosas lo que pasa que con james gam el tío lo está llevando con un absoluto discreción de hecho hasta esta semana nos han empezado a ver más imágenes del rodaje exteriores se filtró del primer día que vimos un plano lo a los actores y hasta yo te diría que ese plano estaba hasta buscado pero bueno y y hasta esta semana que hayan rodado ya en la calle todo lo demás ha sido prácticamente que no se ha visto nada de hecho que hay muchas dudas todavía sobre lo que vamos a ver y de hecho de rumores han soltado algunas cositas pero no se sabe nada en cambio de batman si se han filtrado muchas cositas casi que la gente ha ha soltado tantas teorías de tantas películas de por dónde va a ir que vamos bueno y esa otra algo ha ido atinado claro exactamente algo es lo que iba a decir algo habrán atinado no sé a ver vamos dice chequejuego que es mejor eso que se filtre imágenes del rodaje hombre evidente eso es lo que intentaban hacer casi siempre para una mala imagen del rodaje por para eso la lanzó yo no que es la que es la idea y así no sé no se ve mal porque de hecho la imagen del 6 siempre se siempre se ve muy mal no y bueno junto a la pues a esta noticia pues creo que fue al día siguiente de de verse estas estas primeras imágenes que tanta polémica pues generan pues saltó la la noticia bueno la la filtración desde de rap que la película pues una vez más se vuelve a recalcar que no vamos a a ver la historia de origen de batman pero en la línea de que si va a centrarse en los primeros años de de bruce wayne como batman algo lógico porque tenemos un actor joven como robert pattinson realmente se va a centrar en el segundo año de bruce wayne como como el vigilante no de gotas no y claro ya la gente la ha empezado a asociar con el cómic de batman año 2 que para muchos es una pues también una pequeña obra maestra que hay ahí aunque no no todo el mundo la haya sabido la haya sabido valorar no pero bueno la la idea está ahí que se supone que van a a basarse en ese segundo año entonces está por ver también que vamos a ver yo por ese mismo también al segundo año yo no termino de ver claro el tema de que vaya a haber más de un traje es decir que veamos a batman con un traje al principio y al final de la película con otro eso a lo mejor lo podría ver yo si una película de orígenes pues hace una primera mago de traje no incluso en las películas alguna vez ha visto y después pues ya se ve algo más más potente no también se hacía con spiderman pero yo el tema del doble traje precisamente por esa idea no lo no lo no lo apoyo no por eso del segundo traje y bueno realmente de batman no hay muchas más noticias más allá de esto así que más real les quiere hacer como una película muy muy personal el enfoque que él está le está dando y el rodaje pues continúa ahora mismo en reino unido de hecho van a cambiar ya a otra localización a cardington chef ya se encuentran allí grabando y de hecho hace el otro día también se filtraron unas imágenes de una segunda unidad de rodaje que da algunas pistas un tanto tanto curiosa porque sea un poquito rara y la verdad es que no sabemos mucho más no sé si queréis añadir algo sobre sobre el tema este del año 2 yo estaba viendo en la mañana en varios páginas de facebook de reddit surgió otra otra información de cierta forma no nos dicen que es el segundo año de bruce como batman sino al contrario entre el tercero el quinto año esa información que está en reddit ahí pues a ir revoloteando como tal y la mayoría de los personajes pues ya están ciertamente establecidos y como siempre pues va a jugar va a ser un juego de misterio un juego de un juego de conspiración que pues batman y sus salidas tienen que tener todas maneras pues si recargan que bruce está en los inicios de su carrera como vigilante como como el héroe de gotham y bueno en los villanos van a dar van a dar mucha tela que cortar principalmente pues enigma el acertijo y ping también pingüino y los demás y también en cierta forma cada woman viene siendo su rival más no su más no su villano principal la derrotaron y pues así es como surge todo el todo el rollo y todo el rollo amor y odio entre ambos personajes que también pues tienen ha sido su relación casi su relación proveniente del lord de los cómics del mundo de los cómics seamos que va sonando con fuerza los de jales que tiene pinta de que si o el largo halloween de que va a ser una inspiración de uno de esos o una mezcla de los de eso es considerada creo porque yo me lo leí y me gusta mucho y lo investigué está considerada como una de las mejores obras para empezar dentro de batman porque te pone de lleno con toda su mitología te hace un repaso de todos los villanos que tiene y es bastante interesante muy buena muy buena historia para para comenzar vamos de hecho que batman también tiene mucho muchas historias así autoconclusiva bueno autoconclusiva dentro de los de lo que puede decir pero que vienen muy bien paralelo yo de hecho de batman no tengo no tengo una cantidad de serie yo tengo los pequeños arcos tengo tomos y eso es lo que eso es lo que conozco del personaje realmente realmente lo puedes disfrutar perfectamente así y bueno si realmente de año 1 el largo halloween que realmente de batman son las que son las que molan no son esos arcos no lo que comentan la gente en los en los comentarios no y bueno pues he hecho este pues los comentarios sobre batman que a ver se estrena el año que viene nos vamos a una de las películas que se estrenan este año aunque realmente se tenía que haber estrenado el año pasado ha habido un retraso y es la película de wonder woman al que el medio entertainment weekly pues le ha dedicado un reportaje esta semana porque además preparan también un articulito en su medio en su medio escrito y es un reportaje bueno realmente es más visual hay un montón de han lanzado bastantes imágenes algunas son sacadas del tráiler otras si son si son nuevas hay unos planos como por ejemplo este que ponemos aquí en el vídeo que pues que vemos a steve ya y a diana steve ahí flipando un poco algo que tiene que estar viendo y más planos de la armadura dorada de de wonder woman y bueno buenas noches a que juego muchas gracias por acompañarnos y bueno como decía más bien un reportaje visual por las imágenes que hay pero si dan algunas pequeñas pues algunas pequeñas ideas como como chris pine que habla de su personaje de steve trevor y lo coloca en el rol de pues casi él lo define hasta como el watson de jones no va a ser como el acompañante de de diana en esta aventura que le va a ir a ayudando en la pues esa aventura que va a tener diana de la que todavía no nos han comentado muchos detalles pero bueno sabemos cositas no las imaginamos y también él habla de que es un steve trevor muy muy diferente al de la primera película dice que aquí está mucho mucho más alegre y con los ojos abiertos yo por lo menos con lo que con lo que me quedo de del reportaje y también habla un poquito pues de bárbara minerva en su transformación para chita y recalca yo por lo menos recalco el tema de que de que son dos personajes muy 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 diferentes lo que por un lado bárbara por un lado y chita por el otro lo que vamos a ver dos personalidades muy diferentes y se habla y de una interpretación que va a tener que hacer la actriz kristen wick muy como dos dos polos contrapuestos no por así decirlo no sé si vosotros habéis visto con tranquilidad el reportaje no sé si tenéis algo que añadir pero yo le tengo ganas sobre todo a la película por ver qué es lo que que es lo que nos tienen preparado sobre todo explicar ese regreso de steve trevor buenas noches vos y explicar ese regreso de steve trevor cómo se va a producir y sobre todo cómo va a jugar la el villano más más bueno en el tema de de que como él dice el propio actor como dice el pedro pascal que es un vendedor de sueños no es decir yo creo que van a montar hay una una historia que tiene bastante juego y el propio actor también ha dicho que nos esperemos unos giros interesantes de los que prefieren no contarnos nada para verlos en la película que esa es otra de la película o sea aparte el regreso de steve trevor de confirmar quiénes van a ser los villanos no se sabe mucho más no no la verdad que se saben los los villanos se sabe que es el año 80 lo de la guerra fría sonó al principio pero ahora se ha diluido un poco ya no le dan tanta tanto énfasis va a ser un poco yo creo que más contexto contextual no que va a estar ahí pero no no va a ser no va a ser parte importante de la trama porque de hecho incluso la la directora pati jenkins dijo que la principal causa para para centrarse en los años 80 fue el vestuario no la la o sea la indumentaria no sé que eso ya yo creo que nos dice mucho de que el tema de los 80 va a ser algo que bueno que está ahí pero no es pieza importante va a ser más explotar la cultura de los 80 y la historia de los 80 se pone la mentalidad no de más valor que creo porque encajaba mucho con los de los 80 por lo menos lo que va a intentar vender más bueno lo mejor con la idea esa de que la una década en la que la sociedad abrió abrió la mente no abrió los ojos y y abrazó pues un yo que sé un nuevo tipo de vida no abrazó nuevas cosas yo como soy de finales de los 80 no no puedo y aquí creo que todos somos no vivimos los 80 como tal sólo sólo lo que hemos oído no pero pero que fue lo que hemos ver a través de las películas exacto lo que hemos visto lo que hemos oído pero no lo no lo hemos vivido entonces pero que es la época de cambio no entonces yo creo que majuelor la jugado por ahí no vendedor de sueño porque es la época en la que pega a vender ese tipo de de ideas no tanto en la época moderna me pregunto si tendrá que ver mucho con bueno si ves que es una foto en donde sale él y bárbara minerva viendo como una especie de roca así como fuera un cristal o algo sí me pregunto si eso tendrá que ver no yo pienso que que más vuelo va a jugar un importante a ver en las transformaciones de chita y de y regreso de street 3 yo creo que él es el como el club principal de la película va a ser él trayendo a esos personajes parece que es el portal de giro unos giros principales no no sé qué más agua puede haber yo realmente porque puma no es de mis películas favoritas de hecho en las que menos me ha gustado del universo de extendido de y si pero este igual está en un libro no la veo tan mal más allá por las incorporaciones y por lo que puedan hacer le puedo dar un visto bueno bueno pues no sé si me hacía algo jorge no 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 estaba de acuerdo estaba pensando simplemente no aquí no bueno pues poco más que añadir de wonder woman vamos a ver cómo que vamos conociendo porque ya estamos a pocas semanas no sabría decir ahora mismo voy a buscar porque no acuerdo cuando se estrenaba la película el 6 de junio creo el 6 de junio 5 de junio o sea que yo creo que pocas semanas vamos a ir conociendo más y más detalles y se irá desmembrando un poco todo lo que todas esas dudas que tenemos en la mente y bueno pues nos vamos a a los oscars porque lo hemos dejado un poco para para el final porque fue tan al principio de semana que la verdad que ya casi que ya todo el mundo ha hablado pero bueno evidentemente le tenemos que dar nuestro nuestro huequecito al tema y es que como sabemos de la madrugada del domingo al al lunes se produjo la ceremonia de entrega de los premios de la academia de eeuu y y bueno joker yo creo que fue una de las semi ganadoras hubo ahí un pequeño un pequeño giro no muchos la marca la película de 1917 como la gran vencedora pero parásitos se coló ahí de una manera un poco inesperada y como perdona pero merecida pero merecida y y bueno cambió un poquito los tercios pero bueno realmente joker acabó ganando lo que lo que diego y yo creo que estuvimos comentando no realmente mejor actor y mejor banda sonora no que era un poco lo que lo que se veía venir que que iba a caer si las apuestas eran lo que se iban directamente ya a otras categorías era difícil pero aún así me alegro mucho porque ya se haya colado a la categoría de mejor película eso es un triunfo para pues las películas y pues para más proyectos que se animen a tomar esas esos aires de querer pues triunfar no sólo con películas de cómica de superhéroes sino también triunfar con una película en general que logre pues llegar a los premios y pues me alegra que a lo largo de los últimos tres años pues varias películas black panther spider-man spider-bears logan y pues esta película joker se hayan sumado es se hayan sumado a esta vamos a decir este está está a estos logros realmente espero yo estoy ante la expectiva de ver cuál película será la que la que gane la que bueno una posible nominada futuro de las que salgan este año ojalá creo que creo que la escuela la cuestión de ver películas de las películas de cómics de este año pues a ver de momento de momento estoy ante la expectiva ver cuál la que da la sorpresa en alguna categoría de premios para el siguiente año hombre ahí ha habido un poquito de tristeza no ya además se ha alimentado el el hate marvel dc con ese para palo a en game que se ha quedado sin sin nada prácticamente vamos se veía venir pero bueno ya se ha reconfirmado no y bueno ya se ha hecho una realidad y se ha quedado sin premio y también en cierta medida también para para joker aunque es justificado que se haya quedado nada más con dos pero la verdad es que joker y va nominada en 11 categorías es decir una una brutalidad realmente si te pones a pensarlo fríamente de 11 nada más que ha conseguido dos hombre ya pero es que estaba estaba complicada la cosa pero se ha llevado lo que se tenía que llevarla la película es una es una maravilla y la interpretación de joaquín fénix es espléndida para el joker ya te podrá gustar más o no el la versión que han hecho del joker pero la actuación no tiene no tiene desperdicio no tiene razón que digo que tiene razón sea la interpretación de joaquín fénix es lo mejor de la película vamos que es que es una película suya los otros están ahí pero de de adorno no 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 hacen nada más y realmente es verdad que tuvo 11 nominaciones pero desde desde mac max en el 2015 si no me acuerdo que ganó seis premios no hay ninguna otra película que ha ganado mucho más de cuatro premios y más más con esas dos nominaciones que eran sus dos premios que le iban a tocar no le iba a tocar mucho más porque la competencia estaba muy fuerte de ahí por eso quizás es que en game que tuvo muy buena situación por los críticos haya quedado fuera porque que la competencia este año fue muy muy brutal hemos dicho tampoco star wars también estaba por ahí a nominar a tres categorías y se ha quedado sin sin nada se ha quedado completamente vacía vamos a ir con las manos a casa con las manos vacías y bueno haciendo un pequeño pequeño repaso pues ya son cuatro películas desde celas que se han llevado una pues por lo menos una estatuilla de los oscars no tenemos a la película de batman del 89 que se llevó a pues a mejorar de dirección de decoración del set el caballero oscuro pues también se llevó su su premio para hacer el éxito en el título se votó de hecho disculpa interrumpa pero también se llevó de mezcla o edición de sonido uno de los dos de esos sí sí mejor edición de sonido correcto correcto y después tenemos a algo que fue completamente algo sorprendente por lo menos por lo menos para mi gusto que fuera de escuadrón suicida con su con su nominación a mejor maquillaje que lo quería sí va en la misma categoría no sé muy bien cómo cómo llegó ahí no son esas situaciones que que se producen no y de repente está ahí de repente pues se lleva un oscar no y ya está que no quita que esté muy bien hecho que el trabajo que tengan que hayan hecho por detrás lo pues evidentemente lo el equipo de maquillaje sea una maravilla pero bueno no sé realmente me sorprende ese tipo de de nominación el daño estaba maleficent también y no es una película de las mejores así que en esas categorías no tiene nada que ver el resultado de la película sino el trabajo del equipo técnico sí sí eso también es verdad a ver cierto que esa película tiene mucho juega también muchísimo con los vestuarios de los personajes y juega también con la con las criaturas que aparecen que en parte también estaban crea por directamente por efectos prácticos que es ahí donde realmente juega este departamento su su baza no si no me equivoco sí 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 entonces bueno pues ahí pues ahí está bueno realmente poco más de la noche de los oscar dio también en joaquín fetis su típico discurso como siempre muchísimas lecturas y muchísimos comentarios y realmente cuando ya estamos acostumbrados a los discursos de este de este actor y en este caso él se puede se disculpaba un poco por su por su actuación no por su forma de ser realmente y de haber sido un poquito a veces mal educado un poquito cruel en el pasado y como siempre pues ha sido un mensaje de crítica o por lo menos de autocrítica y nada poco más si 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 diego quiere añadir algo más para cerrar el capítulo realmente mis respetos para joaquín phoenix se nota que es una persona totalmente con los pies sobre la tierra en eso pienso yo que es muy consciente tal veces entre mucho en la cuestión polémica los aspectos que tomó los de su discurso pero la verdad es es respetable es respetable lo que lo que él dice la verdad pues mis aplausos para él la verdad hizo un gran un gran personaje espero que a pesar de su gran actuación eso no impida que ve podemos ver ver otro joker a futuro o sea espero yo que él hizo al personaje esta vez pero el personaje espero yo poder ver otra versión otra versión que inclusive sea sea igual de mejor que él a futuro y bueno pues estoy a la espera de ver cuál va a ser la película que pues logre trascender a las a las nominaciones a lo largo de este año habrá que ver cuál habrá que ver cuál es cuál será cuál será la que caiga nominada que en ese momento pues en ese momento pues estoy blanco al respecto habrá que ver cómo avanza el resto del año yo igual estoy en blanco con respecto a lo que dice diego no sé qué película de cómics podrá incluirse en la carrera por los premios al año que viene no tengo ni la menor idea no habrá que ver cuál de por el momento a mí no se me corre tampoco ninguna hombre que la propuesta sí cuál va a ser la propuesta este año que pues logre trascender más del espectáculo y pues realmente se ha reconocido por su mérito técnico y artístico realmente yo me refiero como tal como hizo black panther y joker que esté presente en las categorías de de peso de los premios no en las categorías técnicas que no quiero decir que no sean de peso pero bueno normalmente una película de superhéroes con ya muchos aspectos especiales y mucho trabajo técnico y casi siempre se huele en ese tipo de categoría yo me refiero más a las otras como estuvo joker como estuvo black panther ahí se me refiere es verdad no sé yo es que también yo que no me yo reconozco que a mí no me gustan este tipo de de premios porque creo que juegan también muchos intereses por medio y no creo que no siempre son objetivos con con el tema de los premios entonces los tengo presentes pero a mí es que no me tengo cierto rechazo al tema ah sí bueno yo también te entiendo en ese aspecto pero bueno al menos de que caigan en ese perfil de premiaciones tipo o sea no sólo los oscars claro sino todo lo que pues conlleva que el saga world que el golden globe ese tipo de ese tipo de que estén al menos en ese ámbito o sea sé que los hay han pues han tenido un pues una especie de de siempre pues sus emisiones han sido polémicas en los creo que toda la vida para ser honestos pero bueno habrá que habrá que ver si alguna película del género que pues nosotros nosotros apasionadamente pues analizamos y vemos pues llega llega a superar las expectativas para ver qué tal va porque de momento no digo que de momento se me ocurren los que se estrenan este próximo año no no veo a ninguna que tenga del perfil vale ahora está hablando del perfil de pre de los premios o sea hombre a lo mejor a lo mejor no sorprende bloodshot la risa esa ya blancho realmente blancho como decir venon 2 por favor bueno y porque venon 2 por lo menos tiene buena pinta por el director que quieras que no a mí por lo menos me tiene intrigado yo el otro día fui al cine a ver piso spray y cuando salía de la sala vale enfrente de mi sala veo un cartel de la película de bloodshot y te prometo que pensé lo primero cuando le vi un primero vistazo rápido y te digo que coño hace aquí un poste antiguo de una película del 2000 pero tal cual o sea es como por dios pero tal cual es como está tan fuera de época esto ahora mismo ya ve ya ve si está un poquito ahí bueno 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 pues vamos terminando casi el noticiario pero nos quedan todavía dos dos noticias que hablar por un lado tenemos la película pues de chazán la secuela de chazán que curiosamente bueno sabemos que que la película ya está pues fijada para para estrenarse el 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 en 2022 el 1 de abril del 22 pero curiosamente bueno curiosamente no para por lo menos voy a decir la lectura que le doy es que su rodaje va a empezar a a realizarse en julio este próximo julio es decir estamos hablando de casi dos años antes bueno no realmente pero bueno casi dos años por delante para para esta película cuando generalmente lo normal suele ser casi año año y medio y máximo con esta película que generalmente se mueve con unos presupuestos un poquito más bajos chazán uno ya tuvo un presupuesto más bajito y los efectos especiales pues se notaban que no tenían ese nivel de acabado de otras grandes superproducciones no estaban bien hechos eran correctos pero evidentemente pues estaban ahí un poquito un poquito más raspando no el tema y claro bueno la lectura que se va a hacer de esto es que el tema de de las edades de los jóvenes actores no ellos mismos ya los repartos y el equipo de producción lo lo ha comentado alguna que otra ocasión y es que la el reparto más joven pues está en unas edades en el que un año dos años más pues coloca a los actores con una pinta completamente diferente incluso puede hacer hasta que ya no parezcan ni ni niños no ya son adolescentes bueno ya de hecho algunos eran prácticamente adolescentes y un par de años más pues prácticamente ya son adultos entonces tienen ahí esa esa urgencia por por rodar la película yo creo que han ido un poco por ahí por esa por esa línea unido a que no sé yo ya estamos especulando un poco la secuela se rodaría pues prácticamente a la par que la película de black adam que como sabemos se estrena unos meses antes el 22 de diciembre del 21 y y ese solape es el que ya está haciendo que la gente empiece a comentar que ahí va a haber un crossover algún cameo alguna aparición o algo yo creo que no porque no necesariamente implica nada pero bueno la posibilidad está ahí yo la verdad que con chazán y vi la película pero poco más que que va a pasar el rato por lo menos para mi gusto no es una película que a mí me 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 cantase demasiado me llamase una atención especialmente grande no sé vosotros qué esperáis vamos no hay ningún detalle sobre chazán 2 de momento así que todo está abierto posible cualquier cosa no me lo he visto hace unos días y es entretenida pero no sé me la pinta la gente me la pinta mejor de lo que estaba lo que yo esperaba yo la vi yo la vi bastante entretenida muy 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 entretenida realmente a mí me gustó cantidad yo también perdón adelante no 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 digo digo adelante ah perdón bueno yo espero que eleve mucho la apuesta en cuestión espectáculos que realmente pues vimos la película tibia en el apartado de acción aún lo suficiente sí pero aún le faltó un poco pues llegar a alcanzar al menos alcanzar la al menos pues un una escala al menos más grande que acuaman al menos me gusta me gusta más acuaman que chazán en ese aspecto pero realmente pues lo que carga la película son los personajes su carisma su su o sea los personajes son los que carmen la película ahí con la cuestión de chazán pues habrá que ver que la peli la segunda parte mejor eso y pues nos siga pues ampliando un poco más del mundo que se abrió con la primera parte que pues es bastante bueno pues poco poco más que comentar porque decimos una fase está todavía fase muy muy temprana así que no no podemos decir mucho más y cerramos finalmente con otro con otro rumor que en alguna que otra ocasión ha sonado y que ahora pues vuelve a a sonar con fuerza y es que pues entre esos múltiples proyectos que podría estar haciendo Lucasfilm para para Disney Plus encontraría una serie ni más ni menos que que de Lando Calrissian sobre todo en la en la versión que vimos en la película en solitario de de Han Solo y que interpretó el actor Donald Glover recordemos que ya se estuvo comentando que pues que había una serie en desarrollo que serviría a modo de de continuación de de la película de Han Solo sobre todo por el tema de pues de esa organización criminal que vemos en en la película Alba Alba Escarlata si no me equivoco como que fue como se llamó en la en la película en español el Crimson Long o es Crimson Dawn Crimson Dawn exacto Crimson Dawn y que era realmente la la organización que dirigía Darth Maul que es la yo creo que que era el villano que tenía que haber colocado antes en la película no no dejarlo para el final no para ese ese cambio pero bueno y y bueno realmente el rumor se queda ahí la verdad es que la la aparición de Lando Calrissian sobre todo esa interpretación que hizo Glover yo creo que encantó a muchos fans porque consiguió consiguió clavarla clavarla exacto le dio el puntito sí era un papel muy muy complicado era era jodido todo lo que no pudo hacer creo yo el actor de Han Solo que no sé el de que no sé sí como se llamaba el de Han Solo es que ni siquiera me acuerdo Alden Alden sí todo lo que no pudo hacer ese hombre con con la interpretación que hizo Harrison Ford pues lo hizo Glover o sea que ahí ya está el punto de interés yo lo cierto es que no sé hasta qué punto podría encajar sobre todo porque ya sabéis cuál es mi opinión con Star Wars yo para Star Wars necesito ver Sables Lashes necesito ver mucha acción porque soy así lo siento soy así es que es así no me saques de ahí que para mí Star Wars son Sables Lashes y es fuerza punto entonces una serie de Lando Calrissian pues yo personalmente no lo veo más que nada porque este hombre es un traficante ¿no? estaba ahí de mercenario medio traficante medio que hace recompensa y hace ese tipo de trabajillo todo lo que salga pero pero poco más entonces hombre podemos ver las aventuras de este buen hombre sería interesante a lo mejor pues jugar con la versión joven y la versión adulta del personaje cuando haya modo de pues a lo mejor de que la versión ya más mayor hace algunas especies de flashback cuenta la historia en modo en off y aparece la versión de Glover eso podría llegar a estar interesante pero tampoco es algo que a mí me a mí me flipase mucho la verdad a ver el personaje a mí me llama la atención ¿vale? y aparte hay ese la interpretación de Glover está genial de hecho hay vídeos en los que se ve que él estudió a los movimientos de actor original para imitarlo entonces no sé a ver todo ese tema de los contrabandistas y más el toque este que tiene pillo de lando podría funcionar para una serie aunque sea una serie corta de pocos capítulos podría ser interesante para andar en todo este submundo de Star Wars más allá de ese palacer hombre sí se podría hacer a lo mejor una cosita de 3-4 episodios contando a lo mejor su su historia a ver si se podría podría encajar con el regreso como he dicho antes pues del actor original ¿no? de Billy Billy de Williams pero para mí es que no tiene mucho mucha profundidad y yo a la vista de cómo funcionan los estudios yo no los veo haciendo una una serie de este estilo para algo que no lo van a poder no lo van a poder explotar y diría aún más no van a poder sacar un merchandising que encante que encante a los niños y que haga que los que los más jóvenes deseen comprarse un muñeco de Lando Calrissian ¿sabes? Sí, vamos para qué el cine es el peligro de todo esto aparte realmente creo que en la cuestión de Star Wars creo que lo mejor para ellos es alejarse del pasado y lo he hecho anteriormente lo mejor es retomar pues al menos algunos conceptos pero ya explotar nuevos personajes nuevas vertientes que realmente pues quizás esa fue la ventaja de Rogue One sobre Han Solo que realmente no había era el mismo era el mismo escenario sí pero pues con diferentes personajes y pues otro otro tipo de contexto y también pues con Mandalorian o que pues si bien no toca Boban o demás personajes relacionados pues sí hace lo propio así que yo creo que lo que mejor ahí cabría esperar era pues tomar nuevos personajes y no pues evitarse repetir mucho porque luego pues se estrella como cuando los spin-off y pues de este mismo de Han Solo del que proviene el personaje de Lando Joven que bueno a mí pues sí se me hicieron dos, tres lo que presentó el spin-off de Han Solo pero le faltó un poco más de escala por así decirlo para que se sintiera completa como película sí o sea como películas independientes sin ser de la saga pues no está mal pero dentro de la saga pues se siente muy tibia exacto se siente demasiado demasiado que juega a lo fácil a lo seguro y tampoco te ofrece nada que ya no hayas visto antes bueno pues hasta aquí el recopilatorio de noticias como decíamos un programa bastante largo con muchas muchas noticias que comentar y bueno pues realmente poco más que añadir a ver si entre entre hoy y mañana intentaré subir el pues el vídeo y el audio a pues a iVox a Youtube y demás para que lo podáis ver en diferido si estáis interesados y os esperamos el domingo que viene como siempre a las 8 bueno a las 8 de en horario de de España de la península española en el propio canal de Twitch pongo la la conversión para los principales países de los que nos nos visitáis y bueno agradeceros a todos los que habéis estado ahí en directo sobre todo los que habéis estado participando en el chat haciendo preguntas y comentarios y evidentemente pues a a mis contertulios que habéis estado ahí pues apoyándome en este repaso de las noticias un placer un placer como siempre un placer a todos un placer a los que nos van a escuchar a los que nos escucharon siempre un gusto compartir micrófonos con ustedes y bueno pues lo dicho nos vemos la semana que viene y a cuidarse un saludo bye 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 Gracias.